¡Hola chicos! Perdón, me olvidé que prendí el stream Hola muchachos, dejen que pongo mi micro acá de Gampi ¿Cómo están muchachos? Bienvenidos a todos Otra noche más conmigo ¿Cómo y alta la música? Nada, está alta, ¿no? Hola Serial, ¿cómo has estado? Espérame, me olvidé poner que estaba en vivo acá Soy una desatenta Soy una, ¿cómo se dice? Soy una desconcentrada A ver acá Ahí está, uy, ¿verdad? Hola chat de Facebook, ¿cómo están? Hace un ratito, ahorita los leo Ok, ok, vamos a poner el Dota para no verme anti-gamer Ahora sí, ya estamos Rambientas creativas Ok, acá está Acá está el chat, ahorita está entrando ¿Qué es esto? Creo que sí se escucha Ahí está, ahora sí Hola Percy, hola Jonathan, ¿cómo estás? ¿qué tal? A ver Un ratito Estefano01 dice Buenas noches, corazón Buenas noches, Estefano ¿Cómo estás? No Estefano01 dice Justo te había escrito al privado ¿Me escribiste al privado? No me sale el chat acá ¿Qué rayos? Hola Estefano Lo malogré Ahora sí, ya cargo Estefano, ¿le haces en la copa? Ah no, pero te ibas mal con Mariela, ¿no? Justo estaba diciendo para jugar con Mariela Voy a jugar la copa No sé si quieras jugar Hola Percy, hola Jonathan Hola Eric, Tito Albert González Hernancito Percy Rojas Estefano01 dice Sin normal corazón Jonathan Copp Yo soy Ollara Henry, Armando Tiago, ¿cómo estás? Y Jonathan, ¿qué es? Primero, ¿no? Bueno, no tan primero Pero de los primeros Estefano01 dice Pero Mariela es bajo Y no es chica Es varón XD Me vale verga Me cae bien Igual que tú Ustedes me caen bien No sé, no sé La verdad no tengo idea de qué sea Pero me cae bien No sé, no sé ¿Qué podría ser? Estefano01 dice Tengo que jugar de MidoHC Pero no de support Dice, ¿qué? Tengo que jugar MidoHC Estefano01 dice Está bien corazón NTP Yo voy a hacer support Así que no hay problema Puede ser heraldota No tengo amigos Pero si es uno muy triste Toma Yo también soy de tener pocos amigos O casi no tengo Tengo poquitos, poquitos, poquitos Ah, por eso no salgo de casa también Si tuviera más amistades Quizás saldría más Pero... Estefano01 dice Si voy de MidoHC O nena agrega Y MacaCorzon 303.966.995 ForLonely dice Michi Hay slot para un ex amigo Onel ¿Se me escucha bien? ¿O está muy bajo? Ahora sí creo Ahora sí Creo que está más fuerte Ahora sí me escuchan Ahí está muy fuerte Lo siento Ahora sí está bien creo Está perfecto Estefano01 dice Pero yo te digo para salir Y no sé No respondes Jaja a Brigade Ah, pero con ustedes no Pues chicos Estefano01 dice Por cierto Tu micro está muy Azul Ay, gracias Estefano01 dice Parece mi Gampi La madre ¿Es blanco? ¿Qué? ¿No es rosado? ¿O marrón? Lo normal de las Gampis Es que sea rosado o marrón Qué rara Es albinas Hola amorcito darling Qué hermosa luz Es hoy con esos antiguos Estefano01 dice A conmigo No, ok ForLonely dice Michi Saludame Me vas a dar party Onel Como es VV Y las mujeres Y las mujeres No, porque no puedo Volverme lesbiana Era broma Michi Saludame ¿Vas a dar party Onel? ¿Cómo es? No te voy a dar party No te voy a dar nunca Ok, ok Estoy bromeando Hola Peter ¿Cómo estás? Saludos Diego Mauricio Claudio Si Orolo ¿Cómo estás? Estefano01 dice Tienes más concepto de mí Tengo Más Más o mal No tengo mal concepto Mi rey Solo trato de ser Igualdad para todos No salgo Porque no sé Me da miedo Es que tengo ciertos problemas De ataques de pánico Y esas cosas Estaba jodiendo Estaba tratando de hacer pasar Mis ataques de pánico Y esas cosas Pero yo soy muy miedosa Con eso de salir No suelo salir Es una de las cosas Que tengo mucho Tengo que sanar O sea Tengo No salgo a la calle Me da miedo la calle No salgo de mi casa Casi Andresa Le sacaré Esa vida Por lo only Dice No te preocupes Estefano01 dice Dale No te preocupes Soy una basura Ya lo entendí M solo agrega 303.966.995 Para jugar Está igual que yo Cuando yo digo Que soy basura Yo de esas Decía Listo Un el uu 2021 Dice Hola michi Buenas cuantas victorias Van Dale Ah esta cuenta Está en rojo Michi bueno me voy Ya que no me quiere leer Te estoy leyendo For lo only ¿Por qué dices Que no te quiero leer? Ahí tengo hambre A ver Espérame un rato Es que a las 8 Empieza la copa Uy falta poquito Mariela con el toteo Mi amorcito bello Dice Ala firme Tienes novio O W Mi amorcito bello Dice a ella Pero invita Que te invito Mi novio Te invito Es que voy a jugar La copa Denme un toque Chicos Empieza a las 8 Me dicen Me dicen A ver Es 17 L A P I N G A D A P A J A V Y E R Dice Hola Beba Ricas Tetas Mariela Torres dice Michi Y la copa La copa Copa Beso Y la otra Jugamos Porque sé Que vas a ganar La battle 6 4 4 Ese es mi Dicra 17 37 Dari 28 6 4 8 6 4 Ese es mi Dicra Listo Estaba Estaba viendo Mi Estaba dando Mi Dicra Para la copa Michi ¿Ya tienes gente Para llevar el cup? ¿Quieres jugar? ¿Cuánta gente? Mariela Es lo que le iba a preguntar Ella me invitó Ella me está invitando Yo estoy acá de invitada Ah Que linda Gracias Claudia Que 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 Tengo mi Tic ¿Cómo que tienes un Tic? ¿Cómo que tienes un Tic? Podría invitar a Estefano Pero tendrían que Hacer las paces Mariela Estefano Me salía un Grupo Estaba en un Grupo ¿No? No A ver Voy a intentar Voy a agregarle Estefano Pero no sé Si quiere Es medio Botado No puedo Agregarte El cachero del Beca Dice No puedo Creer Que una Flaca Hermosa Me gana En medalla No puedo Creerlo Que me Hayas Mariela Torres Dice Nada Su voz Me aburre Mariela Torres Dice Invite a Dorian Dice Esa copa A plena Vista Es 32 Son firma Yo el Michi Dotero L A P I N G A D P A P A J A V Y E R Dice Beba Un consejo Háblale A Kim Peka Por Instagram Para que te Invite A la Gamer House Y te Hagas Conocida Por Estas Bien Guapa Estefano 01 Dice Vale Jueguen Nomás Cuidate Me Voy El Tío Dice Saludos Michi Buenas Noches Buenas Noches Invítalo Pues Mariela Dorian Dice Leyenda La Peor Medalla Full Emos Y Feders ¿Tienes Dota Plus Estefano En Esa Cuenta Esto Tizi Dice Hola Que tal Que Hermosa Eres En Realidad De Aaron Banda Muchas Gracias Juanita Dice Como Quisiera Ser Esta Mandarina Para Poder Probar Aunque Sea Una Vez Tus Hermosos Labios El Tío Dice Ya Habrás Cenado Michi Oígame Estás Con Spam Aaron Gracias Gracias Por El Apoyo ¿Ya habrá Cenado? No He Cenado Ya Me había Olvidado Que no había Mandado Ya le mandé Ya mandé mi alerta de que estaba en vivo Me había olvidado mandar una alerta Chicos, ustedes son fieles de fieles Ni me había mandado ni una alerta en un trago Y te es Diego, dice que lindas de la sonrisa Jajaja Aro, muchas gracias Te has ganado Te has ganado un twerk Mira, un twerk así Es un fuerte Jajaja ¿Qué fue eso, todos? Voy a por la copa Un besote, también te ganas Que linda la sonrisa, gracias Mira, sí ha sido la Gamer House un par de veces Pero ha sido los días que hay cosas más caletas Mariela Torres dice, faltan 14 minutos Dice, Micha, V, A, R, ese movimiento no alcanzó ni para mi clip No alcanzó ni para tu clip También lo voy a repetir Pero voy a hacer dos, ya Voy a hacer dos Que hizo huevadas borracha A su máquina Ya pasé esos tiempos Ya hice mis huevadas borrachas Hace tiempo Si vos te la lluvias Ya me voy No quiero Cuídate mucho Gracias por el apoyo Gracias a ti me va a crecer el poto A ver Alessandra ¿Te has hecho un nuevo peinado con colitas? Sí José Carlos Hice un nuevo peinado con colitas Para la entrada Para la copa de batalla Lo que pasa es que Creo que ya están todos Ah chicos Me faltan dos personas Pero que roles faltan Gatillo go lobby ¿Quieres jugar? No sé Faltan 14 minutos ¿De verdad? Yare Femel dice Urobo Mixi Ok aquí invitamos Michi agrega bajo de bajos Pero por qué me dices Que eres bajo y te agrego O sea eso no es muy convincente Mi rey Go lobby ¿no? Es que estoy por jugar La copa de batalla Pero ¿Qué rol falta? Yare Femel dice Saca tus 5 Michi Falta mid muchachos Falta mid Dice Lomi para calentar Los dedos de Michi Mariela Torres dice Faltan un off y un mid Falta mid y un buen off Pero para la copa Puede salir así bien chévere Pues bien gozo Diría Estefano Pero Estefano creo que En la música con copyright Me cae copyright Y valgo madre En el azulito Si te invitó Si te invitó Le estoy mandando a Mariela Y si te va a invitar Mariela es la que no te pasa Pero yo si te paso Entonces yo estoy abogando Para el cliente Aaron ya se va pipi Chao Aaron Cuídate mucho Un beso en el Anastasio A ver no nada Aldo Gaming dice Hola Ali mi amor ¿Cómo estás? Tres te extrañé UW Aldo Muchas gracias Aldo Es leyerdax Dice OMG Michi Y ya eres leyenda Ojo y ojo No sé ni otra cuenta Dice Mariela Por las curas me baneas Yo le soy fiel a la micha UF Que rico emoticon babeando Chusco donó elixir ¿Qué? Chusco Muchas gracias Un beso Te plato Un beso 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 Vamos dale Si le haces de off ¿Qué le haces de off? ¿Qué le haces de off? Espérame Bueno acá tengo un candidato Para off ¿Quién hace de buen meet Ahora? Creo que acá está Joseph Aganto ¿No? Tengo el puré Con suerte Dice me botaste Michi Aldo Dice Tengo 680 De maná V De los W A donaru Bueno ya chico Con suerte Dice Kai Acá hay un posible Off laner Creo ¿Pero no ¿No tienes medalla? ¿Te falta Recalibra? Chusco Muchas gracias Chusco Me lo vas a regalar Aldo Yo feliz Aunque no he lanzado Mi cohete Hola ¿Cómo estás? Chusco ¿Por qué te llamas Chusco? Nunca ruego parties No estás rogando Yo estoy abogando Por ti ¿Qué te pasa? A ver Listo ¿Abandonaste O te botaron? A ver No entiendo ¿Coloca tu ticket? ¿Cómo coloco mi ticket? Abdiel QM Dice Michi Chico Con suerte Dice Hola Abdiel ¿Cómo estás? Tiene que tener Battle Botota Plus Perdón Con suerte Dice Tu amigo Está buscando Para la Battle Cup El Cacha Abuelas 5000 Dice Abro debate Cuando la pones De aperrito A una tabla Duele porque Chanca hueso Con hueso ¿O no? Duele porque Chanca hueso Con hueso No sé Tengo diferentes comentarios Hay personas que dicen Que tablita mejor Porque más ligera Se puede cargar Y entra todo Eso es lo que han dicho Otros han dicho De que Regreso Lo que tú dices No Que chanca hueso Pero hay gente Que le encanta Chancar hueso Falta uno ¿Qué falta? Falta Meat ¿No? ¿El qué es? Ay no ¿Qué hice? Chusco dice Tablita Para planchar UW Agregame Yo si tengo Pero eres Meat Antonio Porque creo que Falta un buen Meat Ha sido un muy Buen Meat Ay espérate Ya estoy Me equivoqué Espérame Suerte pues Me hubiera gustado Hacerte ganar Pero es que Has dicho que no O no sé ¿Un Meat? ¿Mitchy? Tengo un Meat Es Estefano Pero No sé Dice de que no ruega Partys Y que no te cae No sé Tendría Te gusta que le rueguen Creo No Permítas de rogar Estefano Yo te invité Ya AbdelQM Dice Bueno En mi experta Opion En efecto Las tablitas Entra todo Y se puede Hacer de todo Las botonas Te roban Centímetros Y como Sosipi Ni lo sienten Yo soy tabla Y me gustan Pingones Ay ¿Qué pasó? No entiendo No entiendo nada ¿Tengo que comprar Mi entrada? No entiendo No es que no ¿Tengo que comprar algo? Es que no sé Si tengo que comprar algo El Cacha Abuelas 5000 Dice Comparto Sabiduría Con Abdel AbdelQM Dice Firme Michi Te gusta Como Parker Ni idea No le he visto La gampia Parker Ni tampoco Quiero verla Estoy feliz Con los centímetros Que tengo en casa A ver Acá está Acá está Liddy Mariela Para que lo agregues Así alguien Que sea a mí Te presto Mi cuenta Tiene Dota Plus En serio Pero sí No me hago responsable Que luego te roben Así que mejor no Ah Me gustan tus lentes Gracias Sí Hablando con tu chat Nomás Solo espera Ah ok Ok Solo espero No hago nada Listo Sí Puedes invitar tú Aldo Gaming Dice Si tienes el Dota Plus El ticket es gratis Si no tienes Dota Plus Te cobran Ah El Cacha Abuelas 5000 Dice Fantaseas con la Centauri Ah por dios Estamos buscando AbdelQM Dice Bueno como te decía Ok ok Haznos ganar Pero no te relajes Es que Tezano se gusta Chico con suerte Dice Michi Ahora Pero que compre Una entrada Para mi Oleyapeo Ah te votó Porque no tenías Dota Plus Era por eso Yo decía ¿Qué pasó? Dari Listo Ya estamos Ahora sí Porque quieres Quieres que de Pero Percy Si es que te ganan AbdelQM Dice Bueno Michi Es tu momento De carrear El Cacha Abuelas 5000 Dice Michi Va a ver Ambruna Separarme Dos gatos Estos días Va a estar Intenso ¿Por qué va a haber Ambruna? ¿Qué pasó? ¿Por qué va a haber Ambruna? ¿Por qué va a haber Ambruna? Yo puedo ir Mi Twitch El Cachero del Beca Dice ¿Por qué eres tan hermosa Y por qué no soy Tan digno De tu amor XD No soy tan digno Abriel QM Dice No me asustes Papi ¿Voy a dejar mi cámara Grande? Corbett ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Anthony G. Tick Se dice Hola preciosa ¿Cómo estás? Hola Anthony Bienvenido Así parece Habrá Ambruna Por el paro Tamarillo No he comprado Casi nada Chicos No Pero los mercados Se abastecen Por bastante tiempo Con suerte Dice Los precios Del petróleo Gas y fertilizantes Subieron a nivel mundial Por lo que varios organismos internacionales Han advertido Sobre una posible escasez De alimentos En algunas regiones Del mundo El Cacha Abuelas 5000 Dice Los de los Chacras Se están revelando Porque no están ganado mucho Entonces no quieren sembrar Abuel Uem Dice Que paro Chico Con suerte Dice Puede ser el fin Del bichi Araña El Cachero Del beca Dice Dice Aquí me quedo Hasta que me Muera A la firme Cero Donolix ¿Cómo que hasta que te mueras? Dari Ohaya Ohaya Por ver Se les dice Ahí está Mis diez K De mar Dari Gracias por ver Muchas gracias Mariela Torres Dice Michi Tu amigo Está dolido V ¿Por qué está dolido? Abriel QM Dice Sabias Que los pintalabios Están ecos A base De esperma De ballena Pero esto es tinta O sea Esto es Esto es una Este es un labial Diferente Es un labial Como de tinta Es como un lapicero Así que no es como los otros No me gustan mucho Los otros tipos de labiales Como que los siento Muy brumosos Hola Dino de los ojos locos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Henry Sweet ¿Qué tal? Bienvenido El cacha Abuelas 5000 Dice A falta de pollo Es hora de criar Gatos callejeros Ay no seas pendejo Corvette Se les dice XDDDDDDD De esperma de caballo Entones Esperma de caballo ¿Qué carajo? Y se dice Guau Me vuelves loquito Eres muy hermosa Gracias Anthony Gracias por el Lixir ¿Verdad? Discúlpame Gracias por Chusco También muchas gracias Chicos Gracias por el apoyo Se los agradezco Eh Hernán Soca Hola ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Abriel QM Dice Bueno Entonces Me comer Mis cuatro gatos Que tengo en casa No Entiendo Te los vas a comer Porque tú los amas Dari Ohayo Ohayo Ah 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 Muchas gracias Voy a ponerme esto más acá Que luego Luego El verde me jale a las orejas Por Por Puty Gamer Ahora sí Ahora sí no sé Pero voy Ah me han elegido Lich La madre Tengo miedo Voy a ver El Cacha Abuelas 5000 Dice Desde que vi la película El hoyo Tengo otra perspectiva De los gatos El hoyo Anthony Heddy Se dice XDDD No lo he visto El hoyo Suena A No sé Algo más El Cachero del Beca Dice Paz y Tranquilidad Paz y Tranquilidad Eso es lo que me gustaría Tener en mi casa Todo el tiempo Desde que Chico con suerte Dice Michi Si pierdes Me das slot Eh No sé Abriel QM Dice Bueno Sería tu top 1 Donadores Pero dices Que soy huérfano ¿Quién dice Que es huérfano? ¿Cuándo te dije Que es huérfano? Eso En ningún momento En este stream He dicho La palabra huérfano Hola flequita Un saludo Soy Danilo Machala Presente de Ecuador Saludos Danilo Pero dice Dani Flores Pero saludos Danilo El cachabuelas 5000 Dice Donadores De esperma presente El cachero del beca Dice No sé si me estás Haciendo ASMR O hablas así XD Hablo así Así es mi voz Hablo así Mi voz es así suavecita Perdón si les parece ASMR Y les disgusta Me han dicho Que tengo voz de niño De 9 años También Pero no sé No importa Este Chusco dice Tapio ¿Por qué hay tantos Cachacosas? Se cachan todo Falta cachar No sé Cachar reptiles ¿Tapiola? ¿Tapiola que habla así Como ASMR? No es que yo Quiera hablar así Es mi voz Mi voz es así No sabría decirlo Bueno Ya vamos a empezar pronto La paro Abriel QM Dice Ya vieron Booth Recier Desde que la vi Mianubis Pichuleitor Dice Ya llegué Tres roses Estefano01 Dice Ya has ganado Alguna copa En las discotecas Cuando hacía Mis competencias De quien toma Más rápido el trago Me he ganado Muchas copas El cachabuelas 5000 Dice Tu flaco Bien malo Para meterse Con menores de edad Y colegialas Abusador Ya no respeta Nada Ah mi ojo ¿Qué? ¿Qué mi flaco? ¿Qué? ¿Quién se mete Con menores de edad? Ven ¿De dónde salió Esa acusación? ¿Quieres jugar conmigo Si dándome Ya pegas 20 Eso si tú ganaste Ya pego 30 El cachero del venta Dice No veo no Mi nombre Fue producto De una broma A un amigo Que hacía Bromitas Y era de streamers Y como lo dejo XD Se me ocurrió Este nombre XD No se ofendan Abriel QM Dice Hoy picante Demasiado lindo Para tu nombre Maradaga dice Abrandala más Para sentirte cerquita Mi baby Tesla Show Dice Oliwis Michita Oliwis Tesla Maradaga dice Hola bichota XD Hola madaraga ¿Qué tal? Bienvenido Oye Hernán Soca Recién me doy cuenta Que vivía Cumplimos dos años Que sale ahí Dos años De seguidura De seguimiento O sea Me sigues Desde que soy Abriel QM Dice Michi Si yo no Que te sigo Desde que empezaste En trobo Abriel Pero tú me sigues Tú me sigues De acá del verde ¿No? Hay gente que me siga De acá del verde El Cachero del Beca Dice Ahora tengo cepalta Hasta de entrar A un stream Pipi Picea Esperar un mes No más pez El Cacha Abuelas 5000 Dice Un saludo Para Humberto Díaz Salazar De su amigo Chacalón Junior Saludos para Humberto Díaz Le saluda A su amigo Chacalón Junior Dando encomiendas De saludos Hola Esteban ¿Estás en la final? No Estoy en el En el Blah Blah Este es el inicio ¿No? Es la primera Anthony Hetic Se dice Bueno Creo que ya vi Demasiada belleza Por hoy Cuídate mucho Tres Tesla Show Dice Cómo están Los indeseables Saludos Chao Piz Cómo estás Cómo están Los indeseables Qué indeseables Sí La primera partida Pero Valerio Quiere perder ¿Qué offlaner Desea jugar? Maradaga Dice Te comería Besitos W XD Ese robot Habla mucho El cachero del beca Dice Me va a dar un paro C Abriel QM Dice A todos Hasta los que entraron Recién tienen mod Pero el gran Abriel Fiel de fieles Desde el principio Nada El cachero del beca 5000 Dice Tu elfa Solo te quería Pero no te amaba Es que depende Cuánto tiempo Llevaban También Hernán Ha pasado Ha pasado Bastante tiempo ¿No? A ver It Me has puesto Pieces Todos Hasta los que entraron Recién tienen mod Pero el gran Abriel Fiel de fieles Desde el principio Nada Estefano 01 Dice nombre de esa Música Michi Esta canción Está dentro de un mix Estefano Se llama Estefano 01 Dice Por favor Este es todo Todo el mix Es que no tengo idea Así se llama Todo el mix José lo dice Es Battlecap Estefano 01 Dice A Vale NTP Reina El cachero del beca Dice Yo no quiero Modio Te quiero A ti Pipi Pice Estoy aprendiendo A usar esto Oye Pero el cable Se dobla Que rayos Entonces el cable Lo tengo que pasar Por abajo O que El cacha Abuelas 5000 Dice la gente Pide only El only Pa cuando Perdón Michi Me huevi La costumbre De estar En otros streams Si tengo only Así que no hay problema Abriel QM Dice NTP Reina Acá está mi Mi only Para que se enperren Ay perdón No era Pac Iba a ponerle también Para que salga Poniendo only Abriel QM Dice Reina Reina Abriel ¿Cómo estás? Hola Estefano 01 Dice salud José Dice Ese micro Es multifunción ¿Qué le llaman Multifunción? El cachero Del beca Dice Pichulator Dice Yo vengo Del only Smile Ese Pichulator Ay los nombres Que se ponen Son la cagada Chicos Abriel QM Dice Porque se le baja La voz Al bot Cuando dice NTP Reina No sé Trata de modular Bonito El cachero Del beca Dice Oe Yara XD Sobrado Entro Bueno Llame Inscrinada XD El cacha Abuelas 5000 Dice Sedota Es muy largo Y eso Que ni Empieza Si Depende Depende Como se desarrolla Luis dice Yo te amo Soy tu fiel Desde que te conocí Con el techizor Te hostió Y bailar Tesla Show Dice Mi chita Mi gato Tiene la leche En los bigotes Yellow Super sella Mi gato Tiene leche En los bigotes No entiendo Le has dado leche Supongo No quiero mal pensar eso Porque suena muy sofílico Es muy sofílico Que grande se ve ese micro Si no Se ve muy grande Hola Daniel Porque no eres como la payasita Porque soy Michi No todos son iguales El cachero del beca Dice O que te ve Ella recontra Inocente XD Abdiel QM Dice Michi Me voy a suscribir Tier 3 Que beneficios hay mi vida Los beneficios son Estefano01 Dice Si juegas Ricky Verdad Lo juegas Con 1 y 2 No más Estefano01 Dice Con mi escudo Matas El cacha Abuelas 5.000 Dice Yo te seguía Desde que usabas Pelucas de colores Espérate ¿Por qué hay un Ricky? Ya fue Dice Llegué para los dotas Ricky support ¿Qué? ¿Me van a mandar Meet? No sé Si Pues Valerio Eso sí es ser Cagón Pero no Cagón De los divertidos Es cagón De los De los que te caen Antipático ¿No? Eso juega bien Michi Tuve De 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 Only Y me rompió De corazón ¿Qué hago? Creo que lo escribiste mal Daniel No entendí nada Si pasa Mucho tiempo Michi Gracias por tu consejo Ya fue Dice Pus Acaste Michi Ahora estás soltero Mi rey Yo estoy detrás De una pantalla Michi Nunca te pido nada Pero hoy es cumple De mi amigo Marcelo Morón Alias Chelo ¿Podrías mandarle Un saludo? Saludos para tu amigo Marcelo Morón Chelo Feliz cumpleaños Que tengas Un muy lindo cumpleaños La pasas Muy lindo ¿Visto? Perdón Espérenme Es que estoy leyendo Al Facebook Pues ellos no tienen Bot Ellos necesitan Que los lean Acá los escucho Pero también los ignoro No mentira A ver ¿Qué me decían? Yo te enseñé Hace que usadas Pelucas De colores Uy Eso fue hace mucho tiempo Qué vergüenza Con mi escudo Matas Estás loco La última vez Fuimos O sea Tú fuiste support Y te sentiste tan inútil Porque no podías hacer mucho Ahora eres Ricky Intento hacer algo más Tanta humildad Tú ¿Cuál humildad? Abiel QM Dice firme Usabas pelucas De colores Eso fue hace mucho tiempo Pero siento que no me quedaban tan bien Así que pues Qué vergüenza Da mucha vergüenza Bueno iré con el asistente plus ¿No? El cacha abuelas 5000 Dice Desde que Trovo existe Las estrellas Bajaron su precio Abiel QM Dice ¿Por qué lo hacías Michi Mi vida? ¿Por qué lo hacías Mi vida? Para verme mejor Siempre he tratado Tratado de tunearme A ver Siempre he tratado De tunearme Aquí Voy a esforzar Ay 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 ¿Por qué lo hacías Mi chile? Ah ya Sí Porque trataba De ponerme más bonita Pero El cacha abuelas 5000 Dice Para parecer A faraón RAA Para honrar Terrible tu Tu acusación Terrible tu video Ay cálmate Pendejo Dios al pincho Abiel QM Dice Michi Ya viste Que faraón Si operó Para agrandamiento De chala Oh no Pero si su agrandamiento De chala Será doloroso El cachero del beca Dice que esa alerta De mana Me relaja al máximo Hay gente que le relaja A otros que se estresan Oye ¿Sabes qué no he hecho? Eso es como un Dotamás ¿No? Se podría decir Abiel QM Dice Bueno Michi Mi cielo Iré a comerme Un tipakai Con sopa Wantam Para mi cenita Nah Un Qué rico O tengo hambre Pero no puedo comer Esas cosas Estoy en proceso De tener un abdomen Plano Eso No es nada Saludable Para mi abdomen Plano Aún tengo rollos Pero estoy tratando De bajarlos O sea Pero son niños Pero aún quiero Bajarlos más Sí Michi Estoy soltero Gracias a ti ¿Qué te dije? ¿Que metas a un pin? No me acuerdo Antes estaba muy pendeja Antes paraba muy pendeja En ese sentido ¿Pero por qué? ¿Lo denegó? ¿Qué? ¿Qué? Es invictivo Es la caba No tendrás stun Ten cuidado Subo segunda O tercera Cuidado Luego un extremar A ver No Sobrevive Por favor No No Sobrevive Por favor No No Michi ¿Cuándo te carreré Para que me soportes? Buena pregunta Breakfasto Dice Buenas noches Michi Perdón Por la tardanza Ya llegué No puedo con tu nombre Es muy chévere Breakfasto Ay no No Carajo La cague La cague Yo tenía vida suficiente Y yo acá Dándole más vida El cacha Abuelas 5000 Dice Suena Breakfasto Breakfasto Suena muy chévere Me gusta Ay no No me pegues La concha La lora ¿Aún está? Capaz Capaz ha puesto Un war Acá Y no me acuerdo Si probablemente Va a pulear Adiós Fundo cruel Lo siento Me lo llevé Porque se veía Delicioso Está bien Tranquilo Ya vengo Hola Recién llegué Hola XTLV ¿Cómo estás? Con un poco más de vida Yo me voy Trae centris Para el something Que llevo ¿Qué? Centris Para el something Centris Vamos a llevar Centris Abdiel QM Dice Mejor Comprabas el otro Para que corras Más rápido A la linea Ah verdad No Pero me falta vida No sé Yo solo pensé En la vida Que me faltaba Y dije Voy a comprar Ese mejor Pero no pensé En la velocidad De movimiento No me tango No me tango Abriel QM Dice Bueno Michi Salgo Te dejo Mi pupila Gracias Gracias por dejarme Tu pupila ¿Vas a jugar con Char? Char de martillo ¿No? No, no, no Estoy viendo Si jugar o no No, voy bien Juega Juega Ya fue Dice Por favor No saques Botas De viaje Jajajajaja Es demasiado Pesado Fuerte Diré Varita Podría ser ¿Qué dijiste? No saques Botas De viaje No Si soy Super Ahorita Vete 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 Pago Tani Ah, la concha La lora Voy a traerme esto No, mierda Tremenda rotación que se hizo Ya fue, ya voy a irme a base Porque ahí sí me matan Y bien me vean, van a matar En un live borracha creo que solo 3 veces Ya fue, dice sarro, octarino, cetro y amplificación de daño Octarino y amplificación de daño Puede echar Pero más tarde ahorita no necesito esos ítems Voy a sacar lente aetheria No sé, pero lente aetheria después de esto Siempre me ha venido muy bien ¡Coño! Tiene War ahí Veníganme, por favor Ah, están jugando de una manera muy sucia ¿Para qué tanto jugar de arriba? No entiendo Oye, de verdad que... Que sí, pues ¿Por qué tanto jugar de arriba? ¿Só que dicen los eros kids? ¿Dices si juegas borracha hacia Rampage? Pregunta sería XE No hago Rampage jugando borracha Soy un caso ¡Hola Kley! ¿Cómo estás? TKM, oye bonita, pásame tu vida ¿Para qué? Existe una breve posibilidad de que su guard esté acá Pero muy leve Era muy leve, pero pues Lo iba a intentar otra vez Lo que no sé, si es que Puta, qué espesos son Esta es algo más arriba Las veo complicadas Bien ¿Sabes qué faltaba? De entrar en otro sentry Tengo polvos Pero no lo matamos aún, ¿no? No Me avisas nomás A ver, a ver Breakfasto dice Te motivaré con 100 de mana Por cada desbardeada Que hagas XD Queda Bueno, no me vas a matar Me posicioné mal El Kacha Abuelas 5000 Dice Se te ve tierna Cuando te embriagas De verdad, ¿tú crees? No se ve tierno eso No se ve tierna Ah, yo sé por qué me voy a demorar en hacer mi vaina ¿Por qué está tan barato? Que raro No sé, ese pendejo me hizo pensar que había un war ahí La manera en que me miró Yo vi como su ojo me quedó mirando Tiene visión, sabe que estoy acá Ay, mierda Tiene visión ahí arribita, parece Mejor le voy a mi segunda Estoy jugando sin tercera Voy abajo mejor A ver Oh, voy arriba 6 segundos tengo TP Pero no creo No creo, ¿no? Ok, go Matamos primero el doctor Yo creo que tiene ulti Este men juega muy feo Bueno, ya no tiene ulti Bueno, le están destrozando el asterisco Que estamos ganando, creo Así que me muero de unas maneras horribles Tenemos que... Hay que intentar Quitarle ese espacio a la medusa Pero la medusa se arma y nos la pone difícil Regeneration Gracias, gracias for el mana Voy a río otra vez Creo que sí voy a río El cacha abuelas 5000 Dice Tamare firme Que mandaste a bajar tu vídeo Con un patita Que no me acuerdo su nombre Usaba lentes Migue este palomino Dice Michi Esta es hermosa Oye, XD Gracias Tesla Muchas gracias Joe dice que rico Momo-chan MRD ¿Estaba lentes? Bien Nunca he estado con alguien con lentes Ahora con el cual Oye, ¿por qué? Nunca he estado con alguien con lentes Recién me doy cuenta Hace como un denominador Ahora vamos Smoke y presionamos, ¿no? Solo que no tengo plata para el Smoke Ya fue, dice Michi Ponele pausa Q, me quedan 15 minutos de película El cacha abuelas 5000 Dice video de colaboración borracha Video de colaboración borracha Ah, no estaba borracha ahí Tesla Show dice Pero para el ricolino Le hago ponerse sus lentes ¿Qué? ¿A tu novia dirás? ¿O a qué hablas? ¿A qué te refieres? Ay, lo van a matar Jesucristo No, no lo mataron Uy, no te has metido en la boca del lobo No, está complicado Pero ya vimos sus huertos Bueno, este... ¿Qué? Voy a echarme a 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 A 3 No, me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Uy, no me morí Se les fue en su cara Bueno, voy a ir caminando Listo Listo Bueno, nada con tus trencitas Son colitas No trencitas 17 centímetros Dice eres la streamer Más sexy que he visto Nada Oye Gracias Casi me da mi Mi bajón de Yerba mala Nunca muere Jaja Yerba mala Sino Yerba mala No traje sentry Como lo estoy trayendo Estoy trayendo TP Ya vieron que estás yendo Ya vieron que yo estoy yendo No sabía que jugaba tan bien él Ok ¿Qué tengo para mi piedrita? Anthony Rojas dice Porque siempre juegas de support Porque soy muy gozo de support Michita en serio te ves hermosa como siempre Y no puedo cerrar el trobo ¿No puedes cerrar el trobo? Dice buscaré partida Suerte Tesla Espero Espero ganes todos tus notas Es verdad De verdad Espero que sí Michita Hoy es el cumpleaños Mi amigo Marcelo Morrón Alias Chamo ¿Puedes enviarle saludos? Saludos para Marcelo Morrón Alias el Chamo Que la pasé muy bonito Un besote en su asterisco Ahorita me casan Ahorita me casan ¿Por qué no puedo entrar acá? Ah ya No se puede El Cacha Abuelas 5000 Dice saludos para mi amigo Marcelo Morrón Marcelo Era Marrón Breakfasto dice Juega de support Porque TheCarrie ganaría Todos los lotas Exacto Es morrón No marrón ¿De dónde eres Soy nuevo aquí? Soy de Filipinas Saludos Soy de Perú Yo soy de Perú Te voy a robar nivel Y si Y vamos Smoke El Cacha Abuelas 5000 Dice marrón Porque era Chamo Lo más lógico Capaz estaba guardiado ahí Pero ya que chucha Ay no le dio No le di Me la me dice tantos años Sin verte Michi Me la me Oye ¿Por qué cambió el bot? El bot te habla con otro bot ¿Qué preferencias son esas? No le di Moramos No me esperaba Eso No me importa Quería desguardear Pero no me traje Ni un solo Pinche guar El Cacha Abuelas 5000 Dice cuánto Has invertido En esa partida ¿Se invierte? No sé Si llego Quédate ahí Si llego Y el Ick Hasco dice Los mataron más rápido Que mi ex-armicora Bueno Alucat Bar Eso fue un Alucat Bar ¿Por qué arman peleas solas? A ver Si puedes ¿Por qué estamos peleando solos? Está pendejo eso ¿Por qué estamos así? ¿Cuál es tu rank de leyenda? El Cacha Abuelas 5000 Dice Lo importante es Que te llevaste Un killcito Break Pasto dice Al menos Tienes salud XD A ver Compraré No Creo que debería Comprar esto Porque la me usa Me va a sacar Comprar esto A ver Voy a hacer Un licho ofensivo Michi Te espero Nada Te diría que Mejor no Porque no estoy segura Si jugaremos o no Porque no sé Si va a haber un B2 O B3 Soy cruzado ¿Me carreas? No sé carriar Solo soy leyenda De support De carry Soy cruzado También Me matan Me matan Ah ya sé Ya sé Que sacar Disco El cacha Abuelas 5000 Dice Michi Eres muy pasiva Cuando estás hablando Y el bot Te interrumpe Te callas Soy muy pasiva Cuando estoy hablando Es que el bot Está más alto Entonces doy un poco De Doy un poco Doy tiempo A que pase el bot Tengo que bajar El volumen al bot Pero no sé Siempre es importante Los Ay carajo Se vienen las medusas Las merluzas Las merluzas Ya fue Dice Saca Sar Para tu Ya fue Dice Icetro Melame Dice Mejor Así Nos escucha De vez en cuando Pero Pero está bien Que los escuche Chicos Yo estoy aquí Para escucharlos Para que nos Escuchemos Ay Hola Juan Medrando ¿Cómo estás? Bienvenido El Willy Dice Buenas noches Michi ¿Cómo andamos? Ok Esto es mejor Entonces ¿Cómo andamos? ¿Bien? No Está bien Está bien Voy a sacar eso Pero ya voy a terminar El Dota Ahorita Ya hemos avanzado Casi todo el mapa No les queda torres Más que las tres Las tier tres Así que Porque se está Ya muy avanzado Arrenca real ¿No? Jugué con Rem Creo No he jugado contigo Efestos Dice Mi querida Michita Hermosa Buenas noches ¿Cómo va su día? Hola Efestos Mi querido Bajito Como yo No tiene esa No tiene esa visión De saber dónde están sus wards ¿Ven? Yo sí sé dónde están sus wards ¿Han visto esos wards estratégicos Que me los he olido? Eso es ojo Y desguardeo de leyenda Muchísimas El Cacha Abuelas 5000 Dice Porque toda libertad financiera Quiere que deposite primero No sé Supongo que todos Necesitamos hacer una inversión Para nuestro negocio Por eso necesito Eso Ay no me esperaba Es un force Un force Necesito un force Necesito un force Ya la vi O un force O un esto Ya voy a terminar mi disco Ya compré mi esto de vida Oye ¿Por qué no nos esperamos? Que eso iba a pasar ¿Eh? Tesla Show Dice Michita Eres atea No crees en el dios Anubis Efestos Dice Mi querida Michita Bella Hasta sus insultos Me saben a bombones Su besito Breakfasto Breakfasto Dice Para ganar Necesitas hacer Las Michi jugadas Me siento Es que tu nombre Es demasiado gracioso Las Michi jugadas El cacha Abuelas 5000 Dice ¿A qué sabe ese yogur? Yo solo tomo gloria Es este yogur natural No tiene sabor Me encanta Breakfasto Breakfasto Hasta 1200 Esta mierda Dari Efestos Dice Creo que el yogur Es el más bajo En calorías De todos Confirme Michita No sé Eso dice La etiqueta Mira Ya fue Dice Michi Vas a Atenes Coober Tutorias De farmeo En línea Parmeo En línea LWR Revenge Dice Hola Llega Y ya sabes Qué hacer Hola Revenge ¿Cómo estás Putito? El cacha Abuelas 5000 Dice Cristo ya viene Dari Cristo ya viene LWR Revenge Dice Allá Breakfasto Dice Se le salió La miti Agresividad XDDD La miti Agresividad Cuidado con la ulti Del Del LWR Revenge Dice La falta De respeto Abunda Por aquí Madre Con su madre Efestos Dice Michita Ahora que los Transportistas Van a hacer Paro Nacional Por ende Subirán Los precios De todo Eso Quiere decir Que mi MMR También Subirá Eso va a bajar Como nuestra Plata De la Billetera Eso si no Va Eso si no Va Este Eso si no Va a disminuir MMR Eso Si no ¿Y aquí Hiciéramos No Jefestos Jefestos El cacha Abuelas 5000 Dice R R MMR El MMR El MMR Veo a alguien Muriendo ahí ¿Veis sacar force Muchachos? No esta Mierda Que estoy Sacando Subirá Passamos Que Con Enerano No Tu Ni Nun T Solo Tu Creo que a un force Se farmeó todo super rápido Como puedo ver acá arriba haciendo un glitch Efectos dice Michita Es increíble tanto tiempo jugando Dot a dos y sigo estancado En cruzado pipipi bueno sé que También no sigo la meta de repente Es por eso a mi me gusta jugarlo A mi manera sub bambú bravo Y también soy igual por eso no subo Igualita soy yo Mira todavía aunque sea un par de smokes Para poder Ah uno de estos también Uhhh rico De que linea nos vamos Pero por que guardiaron acá arriba Efectos dice Vuelvo a preparar quaker su besito Vas a preparar quaker que rico Hola suicide Soy... Suicide Si suicide Como estas hola De que país eres? De Perú? En 4 o que? Que posición sueles jugar? Soy 5 Si Seis the The la 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 Ya fue, dices, Arnichi. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Uy, se hizo exterminio! ¡Tamare, se hizo exterminio! ¡Ay, no! ¡La robot, mi ray! ¡Mmm! ¡Y puro! ¡Mmm! 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 ¡Me could've come! Ehh... ¡Mmm! Ehh... Creo que hay gente Yo tengo discos, podría baitear y me muero, pero no importa Hola Brandu, ¿cómo estás? No sé, qué fea decisión, no sé si compraré esto El cachero del beca dice chamare como me toca gente que no juega y me fedea a pesar de que me esfuerzo para hacerle sus DOTA Se le pasaré eso muy seguido Ay mira, ahí este ítem ¿Y si compras...? Ah no, nada, no compré nada ¿Compro eul? ¿Muy caro? Es que quien me estaba matando ha sido la medusa y los golpes, no ha sido mucho daño mágico Gracias chusco Espérate, no entres solo, no seas pendejo Ah, ah, ah El cachero del beca dice me puedes mandarte un abracito C El cacha abuelas 5000 dice y si compras una pizza Abidez dice hola bebe ese y tea buenas noches preciosa Buenas noches Se murió el tuzo El cachero del beca dice C A de la rostro del beca de la playa Y afue dice termina el octarino para más vida Y afue dice termina el optarino para más vida Y afue dice termina el optarino para más vida Break fasto dice entonces una a la barga El cacha abuelas 5000 dice con peperoni o con piña Ah, concha su madre Yo destruí esto Hola Erikson, ¿cómo estás? Acá venlo, chicos Tiene ulti, ¿sabes? Ay, Dios, estuvo muy estresante Gané el primer Battle Cup No te creo Hola Erikson, ¿cómo estás? Subifinales El Cacha Abuelas 5000 dice Mariela te amo como mierda como no te imaginas Mariela Torres dice Mariela tu patrona V Mariela tu patrona o Mariela tu potona Lo que ayer no podía dormir pensando A ver Bebé, escucha tu voz más varonil O es porque engraviaste el audio del stream ¿Lo escucha más varonil? Hefestos dice Buena Michita, felicidades Vamos a la siguiente partida Subbambú Bravo Sí Nos vamos a la siguiente partida Hefestos No, mi voz es así, creo No sé, yo la escucho igual El Tío Lobo dice Buena chica del Tatú Hola Tío Lobo ¿Cómo estás? Bienvenido Bueno, vaya medio sueño sorda con tus datas Ok, soy Sai Cuídate mucho Gracias por verme A ver Pondría música Pero me cae copia Así que pues Me vale madre Ah Vamos a comer otra mandarina Ay, se escucha todo Por eso se ve Renov Qué loco este micro Con razón la gente lo compra Para hacer ASMR No puedo Es que se escucha tan chévere Es más, si lo subo más acá El Cacha Abuelas 5000 Dice Ese micrófono es de Alice Uncacho Mariela Torres dice Muy intensa la partida Mela me dice Ya me imagino Cuando estés en el baño Si no se me ríe Mientras esperamos Efestos dice Mi chita me acaba de salpicar Jugo de mandarina al ojo Sigue dando pario El tío Lobo dice ASMR con mandarina Estefano 01 Dice mandarina Mandarina uf Estefano 01 Dice iré a comprar Mi cena Vengo Algo le bajó La tonalidad Medio tono Minchito dice Como que se puso raro El stream Ya fue Dice para mi chico Termino de ver La peli Q puse pausa Está bien Termino El Cacha Abuelas 5000 Dice Mandarina con pepa O mandarina sin pepa Es mandarían guando Mandarina sin pepa Estoy acostumbrándome La idea De que algún día Mario SCB Dice Buenas noches Michi Como has estado Efestos Dice Uf Mandarina sin pepa Yiko El tío Lobo Dice Está haciendo ASMR No lo que hace Un micro Estoy intentando Hacer Este ASMR Mariela tu patrona El Cacha Abuelas 5000 Dice El muchacho Se levanta Cada vez Que me susurras Al oído ¿Qué? ¿Me acabo de quedar ¿Qué? ¿Qué muchachos ven? Me echa mi nombre A Mario ¿Cómo estás? El Cachero del Beca Dice Oh el lobo Que fue Que ya la agárrate El lobo Que fue Ya la agarraste ¿Qué? ¿Qué lobo? ¿Qué me dieres? Leyenda Ahora sí Voy a poner Mi micro más grande Listo Voy a cambiar De lento El Cachero del Beca Dice mi tío Lobo TMR Chalonazo A la firme Ah no Es que tengo que subir ¿Se escucha? Hasta el con El Cachero del Beca Dice calladito Pero si le da XD Calladito ¿Qué? Calladito ¿Qué? El tío lobo Dice Se oye Hasta cuando pasas La bebida XD Luis Bas Dice Hola Mi chisora El Cacha Abuelas 5000 Dice No se escucha Nada Estás con Audífonos Seguro Los que escuchan Están con audífonos ¿O qué? ¿Por qué no bajaste Hoy a la movilización LGTB? Porque No sabía Que había Eso No salgo De casa También ¿Tú fuiste? Billiflex Dice Que excitante Excitante El Cachero del Beca Dice Se escucha Todo V Literal Hasta el fondo De la pantalla Eso También Lo escucharon Creo Voy a bajar El volumen De esto Y ahora Sí El tío Lobo Dice Se oye Todo Qué fino Ese Micrófono Q marca Es El Cacha Abuelas 5000 Dice TMR Mi almuerzo Minchito Dice Escucho Al gato Ronronear No No tengo Ni un gato Ahorita En el cuarto He cerrado Mi puerta Para que No entren Porque Estaban Un poco Espesos Si deseas Un sin No Eso No Es en mi Bot ¿Por qué Es el lindo Mi Bot? El Cachero Del Beca Dice Yo no Escuche Nada V Está bien Que no Escuchas Nada Hasta aquí Llegó Una Peba Si Tenía la Esperanza De verte Aquí Para tomarnos Un cañacito ¿Qué es Un cañacito? El tío Lobo Dice X De firme Datos Del Microtafino Tengo Que herediro A las reuniones LGTB Creo Oye Me eligieron Doctor Vamos a violar Vídeo Dice Ya está un poco mejor Suele un poquito Más a la tonalidad Más mentirosos Que se escucha Otras cosas ¿Qué? Todos Nadie Escuchó Nada Datos Datos Del Microtafino Está bueno Para los ASMR El Cacha Abuelas 5000 Dice Llegamos A la guardería Tu papá ¿Tu papá? Pues yo no tengo papá O es mi papá Mi papá Hola ¿Cómo estás? Cómo estás Rengifo Tienes el apellido De mi hermano Capaz Un familia ¿De dónde eres? ¿De Tarapoto? ¿Selva? Mici Escucho Las mariposas De tu estómago Ay Nunca tanto Nunca tanto No se escucha tanto Te pasas Mici Te he picado Tu doctora Corazón Bien El tío Lobo Dice Acabo de recordar Que Noem Me unieron Al grupo De Telegram Por Sub2 No te uní Al grupo ¿Me puedes escribir? ¿Me puedes escribir Acá El mensaje De De Al inbox No he añadido No he añadido No he añadido Dice Gozu El only J Ay gracias Me puedes añadir Al Me puedes escribir Mejor dicho Acá Al mismo Trobo Un inbox El cachero Del beca Dice Y recién estoy viendo Que tengo mensajes El cachahabuelas5000 Dice Mici Si dejo de ser Colaborador Me votas De todos los grupos Cuando vence Mi suscripción Claro Ya fue Dice Sacarrilay Mici Y full tercera Este botón Bueno Terminó su Terminó su Sub Vamos a eliminarlo Eso estaría Bien gracioso Michi Ya sales En Inca ¿Por qué Se llama Estefano 01 Dice Porque yo No estoy En Inca Grupo XD Que dice ¿Por qué Yo no estoy En ningún Grupo XD Grupo ¿De qué? Ah ¿Verdad No estás En ningún Grupo Estefano? Ya vieron Subí nueva Foto Al Instagram Oigan Voy a poner Música De fondo Pero siento Que se siente Muy Muy Estefano01 Dice Ese yogur Es rico Estefano01 Dice Ya me dio Más hambre Por el yogur No tiene sabor Mi rey Es como La chela Oye Fuera de broma Si yogur Natural Sabe como La chela Pero más suave La chela Debe ser Más El tío Lobo Dice Excelente Comparación XD El Cacha Abuelas 5000 Dice Michi Michi En tiktok Hicieron Una Investigación Sobre Que es Lo más Buscado Por los Latinoamericanos Salió X Videos Aprovecha Michi No quiero Estefano01 Dice Si sé Como es No quiero Chicos No quiero No quiero ser estrella Porno Súperenlo No quiero Así que no va a pasar Michi ¿Qué dice En los botones De tu micro Algo me dice Que lo moviste Y ya Dejalo en el menu No dice Tone Dice Game Que es para Que tenga Más Estefano01 Dice Y si te ofrecen Mucho dinero Tampoco Mi rey Es que la reputación Y todo Que mierda Han visto Este tiktoker De acá Miren Hay hombres Que si tienen Onlyhan Estefano01 Dice Me alegro Hay hombres Que si tienen Onlyhan No muestro Lo de abajo Porque se le ve Todo Pero Mariela Torres Dice Le dar el líder Para que se pique Su héroe Vale Michi Mariela Torres Dice Te parece Estefano01 Dice Te gusta Nasi El cachero Del beca Dice Pero Es dinero C Mariela Torres Dice Ufube Literal Así se le ve Mira Efestos Dice Se parece A Minano Mentira Subbambusa Avidez Dice Es gruñe MBB El cacha Abuelas 5000 Dice Te cagaste Michi Le contaré A Toto Ya me imagino Como se debe Sentir Indignado Miren Esos piernos Muchachos Miren Esos piernos Estoy jodiendo No me gustan Tanto así Pero si los tatuajes Mariela Torres Dice Ya le di líder Ya le di líder ¿A quién? ¿A quién le ha dado líder? Es rico Dice Cuando es mucho No sé El cachero Del beca Dice Te pareces Lison Caso Pero sin el troncaso Efestos Dice Eso era Sus piernas O una papaya Oye Si está chévere Mira Mariela Torres Dice A Estefano Mariela Torres Dice Para que pique Su héroe Billy Flex Dice No le aguantas A ese hombre XD Ya fue Dice Michi Saca Crystal Maiden Mira Estefano 01 Dice Muy Piernon XD A la mierda Esta cojín No Está chévere ¿Cómo que no? Estefano 01 Dice Ay Si se ve Ricolino XD ¿Cómo que no? El cacha Abuelas 5000 Dice Si tanto te vacilas Suscríbete As Estoy suscrito A su Onlip Sino que no muestro Lo más intenso El cacha Abuelas 5000 Dice A veces Pienso Que está Oltera Estefano 01 Dice Pero ¿Qué tal Ese paquete? A ver Uno que se vea Pero que no Pero es que no sé Es que no puedo mostrar acá Estefano 01 Dice Invítame El cachero Del beca Dice V Tapalo Con un dedito Mira Ahí está No se ve Oye Pero si está bien El cacha Abuelas 5000 Dice ¿Cuándo Le mide? Calculo 25 centímetros Creo Eso ya es Demasiado Creo Parece Caballo El cachero Del beca Dice Take Gozu Pero hay Mejores De verdad Hasta ahora No he visto OnlyFans Mejores Estefano 01 Dice A la Mierda No he visto OnlyFans Mejores Pero de diámetro No sé Yo me imagino Que debe calcular El cacha Abuelas 5000 Dice Cuantas manos Necesitas Para agarrar Tremendo Fierro No sé Yo soy chiquita Yo calculo Mira Si no eres así No me Estefano 01 Dice Si hay mejores Efestos Dice Con esa arma Ya estamos Listos Para la guerra Con Rusia Bichi tiene hambre ¿No? El cacha Abuelas 5000 Dice Cuánto cobra Billy Flex Dice El cagado Le aguantas Te vas corriendo XD No sé La verdad No lo veo De manera Sexosa Lo veo De manera Artística En serio No miento El cachero Del beca Dice Con eso Te mata Probablemente Si me mata Mejor lo tapo No voy a ser Alguien que me conoce No Nadie me conoce Pero igual Mejor No digo nada Capaz Nada Si Mejor no digo nada Ay Quiero el baño ¿Por qué Hay un El cachero El tío lobo Dice De lo artístico Tvm Lo digo V Los only's que me suscribí De lo artístico También digo El cacha Abuelas 5000 Dice A veces Me olvido Que eres Fotógrafa Y por eso Te creo Pides mucho Y ofreces poco Lo mismo te digo Mi rey Lo mismo te digo Will Pides mucho Y ofreces poco Acá es donde te enseñan A fedear Mariela Torres Dice Yo le sigo En todas las redes Es jaycandrijube Si Como sabías Abide dice Que procede Exactamente ese Sigue grave El stream ¿Por qué sigue grave? Ah No sé qué No sé por qué Está así Lo que tenemos Pancita Chelera Somos mejores Alguien dice Y el otro botón ¿Cuál otro botón? Buenas noches Jesús Carrasco El cachero del beca Dice algunos consejos XD ¿Consejos de qué? Consejos para ser así Andar al gym nomás Cinco años Así bien metidos en el gym Él dice Me sentí ofendido Cuando me compraste Con otro hombre Directo en el orgullo Y no gay A mí me comparan A cada rato Y a fe dice Era cristal Maiden Tienes un team Full uso de mana El cachero del beca Dice De lo que sea Vp Creo que me voy a traer Una varita De lo que sea De lo que sea Qué cosa mi rey Oye Estefano ¿Ya no estás? Estefano se fue ¿No? Ah no Sigue acá Se cambió el nombre El cachero del beca Dice ven Diferente a una persona Que hace gym A una persona Que hace gym Yo estoy en el gimnasio Cinco años más Y voy a estar igual que él Pingón Chalona Y todo así Con piernotas No mentira Voy a estar formada Pero de mujer O sea De forma mujer Como una dama A mí sí me gusta Mantener la delicadeza De mi cuerpo Hay mujeres que no Y a fe dice Saca a lente Y león Por cul Las ultis De enfrente Te van a romper Sí, sí, sí Tienes razón ¿Vas a pagar impuestos? Eh Yo gano Muy poco Como para pagar Lo que ellos dicen Y BKB El cacha abuelas 5000 Dice yo Si he visto off Mejor es el off De los agostinis De los agostinis ¿Qué es eso? Hola Dani ¿Cómo estás? Le botón de abajo De game Eso Ya fue Dice Quédate en la linea Estás perdiendo expediente Ay no El cachero del beca Dicerá que Fabio Agostani No despediría Su juventud Qué gozo El rubik te tiene hambre El rubik te tiene hambre Disculpe ¡Ay, Jesucristo! ¡No! ¿Por qué? ¡No! Seguí eso en el cable. Sí, estoy en la ronda 2. Pero tengo miedo. Vinci, sácate la saliva. Vas a malogar que te quedo. ¿Por qué te has ido por unas putas? ¿Cómo vas a pagar las putas luego? No puedes dejar tu chamba. Ya fue, dice, es tú un primero de el veneno y después tú, es tú un... Ahora sí te traje. Aquí está mi rey. Primero la maldita. ¡Oye, no te curaste tanto! ¿Ya no cura tanto eso? El cachero del beca dice que opinas de Fabio Agostini del 1 al 10. No lo he visto, no lo he visto a Fabio Agostini. Oye, era el que... No me acuerdo su nombre. El cachero del beca dice a su palza pe... ¡Puta que palza! 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 ¿Cuánto me cobras es para un logo de una constructora? ¿Logo de constructora, mi rey? Pero es que yo no... Ya fue diferente de una. Dice Misha, estás con filtro, me parece. ¡Sí! ¡Ay, no, mi Dios! El gachero del beca dice X de Abil, se cree el ratotopo. Ahí te llevo otro balsa. No, no, trae el mía, trae el mía, trae el mía. Dos balsamos entonces. Todo eso, trae el mía, claro. El cacha Abuelas 5000 dice dejaste tu chamba de diseño gráfico. Sí, pero lo quiero retomar. El mío me lo tengo que poner yo. Ahora me lo ponía yo, ¿no? Ay, mi hijita, carajo. Ahí está. Ay, mi chiste. Ya fue, dice, curá alemana. Ya le curé, ya le curé. Estoy atenta, estoy en todo. El shaker HCS es normal, hace mucho que no juego. No sé, tampoco, y también me quedé así. Es que no he leído nada de los últimos parches ni nada. Entonces como que no estoy muy seguro. Estoy ganando un nivel acá mientras mi shaker se vea. Pero creo que no es normal, está muy bien. Es difícil ver el juego y no verte a ti. Tier 4, no es tan difícil de hecho. Tier 4. Es fácil. Es fácil. Tier 4, 5, 6, es fácil. ¿Qué? Pero solo hay una tier. Digo, 3. ¿De cuál? ¿De el level de cup? Ah, estás al level de cup. Pensé que hablabas del mapa. Ah. ¿Hasta qué tier es fácil? ¿Tienes siete, creo? ¿Siete? Uy, no estaba acá. Pensé que estaba acá. ¡Vamos a tomar esto, mira! ¡Para dar con chas, mare! ¡Vamos a tomar esto! ¡Vamos! Estoy feo esto. ¡Vamos a dar risa! ¡Pum, con chas, mare! ¡Sigarás! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! ¡Vete! ¡Vete, vete! ¡No va a morir! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, vete! El Kacha Abuelas 5000 dice lo hubieras curado, Pemichi. No, pésimo. Ok, para que rebote como mis melo... ¿Qué? Buenas Amir, ¿cómo estás? Bienvenido. Fácil dice, todavía no va al minuto 25. Yo no lo veo fácil, yo no lo veo fácil. Pero yo sí creo porque no sé, son muy mortales, yo soy un leyenda. Ya fue, dice libro de expediente en un minuto. ¡Uy, qué atento! Gracias, mi rey. Dice que no se cree bueno. A ver otra. Espérate, acaba el Rubik. Me llame el Rubik al menos. Me llame el Rubik al menos. Me llame el Rubik. ¡Jajaja! ¡Está listo! ¡Chapate del libro! O te lo compro yo, pues. Hola, me reí y saludo. ¡Saludos, Flemmel! Libro de experiencia en un minuto, ¿no? ¿Te compraste tú el libro? No, no. No, no. Ahí está, ahí está. Te lo compré yo. ¡Ah! Qué amable. Nunca me hubiese bien preocupado tanto por mí. ¡Ay! ¡Ay! Estoy con... Estoy con... Estoy con... Estoy con Eruptos. Este Yogur me está dando unos Eruptos. Tengo Ulti. ¿Puede morir? Es que se va a meter dentro de algo. Mejor que termine esa catapult. Bueno, se fue. Ese es... Es bajazo. El micro te tiene instabilidad. Te estamos perdiendo. El micro, ¿por qué? El micro, ¿por qué? ¿Cómo me va a instruir el micro si es para hablar? Ay, qué... Quiero bajar. ¡Ahí está! ¡Vale medio grisito! ¡Hola! ¡Me reí! ¡Tómala! Chico con suerte dice Dango Zuesa Michi Me equivoqué pero lo solucioné Coño Bueno ahí no era Supieron que de guardie Coño 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 Ay Morir es mi pasión Pasión Coño 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 Your bottom tower is under attack. Yes. Get. Your bottom tower is falling. Here I come. Oh, look at it go. I can't stop back. All my videos will be able to get into the office. Oh, that's beautiful, right? Damn, they're all down. Robin777 says that you're the rank of Michi. Damn, I'm missing the majority because I put it very down. It's my ulti, it's my ulti. It's my ulti. It's my ulti. I have to kill him. Holy crap, we're in hell. Stefano, please, get this one. I'm going to kill you. I'm going to kill you. Wait, wait. Right now it's going to shine. I'm confident. You're my ulti. I'm a legend. But right now I'm going to kill you. I'm very ill. I'm very ill. I think it's very strong. I'm talking very close to the mic. These menes are taking us to the front for a long time. In late, they win or we? A ver, you guys see many games. el cachero del beca dice asumar xd tiene visión ahí arriba minchito dice ellos te ganan el late si juegan bien claro el cachero del beca dice que wicho más gozu lqr revenge dice michi chichona después crea lobby pues yo querer jugar con vos xd es que no me acepto de que ese imbécil ha venido acá y no ha guardeado nada bien raro ay no concha su madre ya la visión estaba acá la visión estaba acá ay que horrible lqr revenge dice el simio estaba en los árboles pues ah pinche simio de mierda me había olvidado totalmente que había un mono otra vez me voy a necesitar capita de imbi después porque ese simio va a quererme iniciar siempre dame eso para ti te lo doy te lo doy esto si si parámoslo parámoslo para meter esta en mi guasa lqr revenge dice entonces crearás lobby o gg no más ehhh gg no más jaja no si voy a hacer lobby para relajarnos después es la que de mi guasa de molision lobs dice olla señorita buenas noches la gente se fue del verde pibón ¡Hola Demolition! ¿Por qué dices que se fue? Ah, no sé. Capaz hoy ya están ocupados. Puede ser eso. ¡No! ¡Nunca te entres tanto! ¡Nunca te entres tanto! Dios, ¿qué tal es Wards más locos? Cuidado. ¡La puta! Mi chico dice, ¿tienen Wards? ¿Dónde pusiste Wards? Sí, no tienen Wards. Tenían Wards acá. Ya lo quité. ¿Lo viste? ¡Tranquil! ¡Re! ¡Muchas gracias! ¡Re! ¡Hola! Minchito dice tiene arriba, por eso el grip te siguió. Ah, te refieres acá. ¿Ahí? LLREM donó elixir. Gracias. Gracias, Reim. Uy, ¿qué está pasando acá? Minchito dice el lado de la torre. ¿Acá? ¿Acá? ¿En este lado? Oh, donde yo le puse, acá. Bueno, yo no importe, ahí es muy tarde. ¡Dai! 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 ¡Azú, qué buen ulti es el lich! ¡Qué buen ulti! Zenlitz se tira muy buenos ultis. Oh, yo estoy muy mal posicionada también. Creo que son los dos. Creo que son los dos. No sé si el... Ya fue Edith de después, León. Unos arcontes cachándose a un inmortal. No, no, el otro equipo también tiene un inmortal ahí. ¡Qué espesos! ¡Qué espesos! ¡Qué espesos! ¡Qué espesos! ¡Qué espesos! ¡Ah! De verdad que son súper... Son súper espesos del otro equipo mío, el pincho. ¡Ay, no puedo! Necesitamos... Esta vez sí ya se siente el nivel. Voy a poner el micro un poco más allá porque ya me molesta tenerlo tan cerca. Siento que la voz retumba mucho. Y eso como que no me gusta tanto. LQR Revenge dice Vistelward. Sí, sí lo vi, está acá abajo. Mickey Dogs dice Hola Michi, color cartón y Mi270 tendría oportunidad de ser tu novio. No, porque preguntaste eso. Eso nunca, nunca en la vida se pregunta. Creo que ella sabe que están acá. Así que estén preparados. ¡Qué espesos! Espérate, pero... ¡Ay, no te metas tanto! ¿Qué sí puede? Sí, otra vez. Ya fue, dice No Michi. Mickey Dogs dice Ok Michi. Una respuesta muy inteligente, Michisor. ¿Inteligente? ¿Qué respondí? Ah, tiro ulti por las juegas. ¿Ya está el rollo? Ah, casa. Ya fue, dice Shardy León. Ah, Fabi, muchas gracias. Alucinado dice Tú eres Mía Califa. Te veo el tiempo que no la veo. Te veo el tiempo que no la veo. Te veo el tiempo que no la veo. ¿Te va a trabajar el chongo? ¿Cómo es eso? Lulgi dice... Hola, Allison. No sé ya que dotivas tres. Fais dice... Fabi dijo que eras bonita. Eres más monstruo. Alucinado dice... ¿Por qué te retiraste? Si fue por el Dota, te lo paso. Yo no soy eso. Yo no soy estrella porno. Ni nada de eso. Ya fue, dice... ¿Qué dice eso? Lo baneo. Alucinado dice Fabi. Mi amor, te amo. Deja a ese fracasado. ¿A quién están violando? Ven, estoy jugándolo. ¿La va del cap? Si estás el novio en ranquee. La va del cap. Ajá, los violan. Retiloide dice... No me llegó a ti. Vete, vete, vete. Por favor. Dios, soy yo otra vez. Ya no soy atea. Retiloide dice... Me quitaste el mod. Ya fue, dice... Michiku y tem de jungla ahí. Serap, 30 dice... A Battlecube y no me convocaste ahí. CBPDX. Serap, 30 dice... Ahora la Battlecube se juego sin comunicarse. Ya no me ves pues, Serap. Que ya no es como antes lo nuestro. Alucinado dice... Fabi nos mintió. Ella dijo que nos regalarías un papure. Todas mienten. Nada, tú estás mintiendo. No creo que haya dicho eso. No sé si compraré esto. Mejor no, ¿no? ¡Ah, sí! Yo soy doctor. Pensé que yo era lich. Dice... Sabes, Fabi no me hace caso por ser heraldo XD. Reptiloide dice que te hice, Michi, pa' que me odies hasta aquí, tamemot. Ya fue, dice Sar. No es cierto. Ah, te odio, Reptiloide. Yo no te odio. Buenas noches, Jeremy. Sí, sí, voy a sacar Char, tienes razón. No, 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 no. De una con Ulti. ¿De una con Ulti? No podía, pues, no podía. No podía aún entrar con Ulti. Reptiloide dice vives en el mar. ¿Vivo en dónde? Reptiloide dice mar. Sí, en una piña. Una piña bajo el mar. Ya fue, dice Ulti, capa. No creo que sea Ulti ahí, era escapar. Me iba a robar la ulti. No te gustaría tener dos novios. No. No te gustaría tener dos novios. Alucinado dice eres soltera, confirma, o te gusta estar bajo perfil para agarrar a todos como una malla pescadora. Exacto. El cachero del beca dice pregunta tan tranquilo es la vida. Qué hermosos son los días en la que despierto y recordado esa hermosa sonrisa que le da motivo a la vida. Reptiloide dice podemos vivir juntos posdata devuélveme mi mod. Antonio GG2 dice mira mi perfil de Dota pero con esa fe. Luigi dice me dejo pagar y hago los deberes de la casa antes de salir a trabajar. Alucinado dice entonces agarremos no. El cachero del beca dice puedes tener tres novios no soy celoso y cocino XD. Antonio GG2 dice solo lo puedes ver con tu cuenta leyenda. Alucinado dice tener dos novios salieras ganando te conviene piénsalo. Pónganme en arroz estoy jugando cosas bien, estoy jugando mal. Tener dos novios salieras ganando te conviene piénsalo. Antonio GG2 dice con tu cuenta cruzada no en Egeo. Con tu cuenta cruzada no te tengo. Con tu cuenta cruzada no te tengo. Ah, con la leyenda sí me tienes creo. ¿Qué ulti? La ulti, la ulti. Ya no hay ulti. Antonio GG2 dice que es Shaker HC. Una, una para allá, para allá. Shaker HC, sí, mi Shaker es el HC. No sé por qué, pero bueno. Oye, ¿por qué tus héroes están tan pendejos? Alucinado dice dos novio y tres amante vivierias hasta tus 150 años anime. Luñi dice me dejo pegar y también cocino XD. Antonio GG2 dice esto y es va que ya practicé bastante. Así nomás, ¿qué? Ya fue, dice cuando se te va la capa y te corren usa el skill de Sarr. Por favor, es mi Shaker. Ah, ¿verdad? Que tengo Shaker. ¿Quién dice una movidita de Shishis? Una movidita de Shishis. Alucinado dice Chao. Abusado. Nos manda besitos aquí y nada, Pipi. LLREM donó el elixir. Chao, irá a la Yona. Nos manda besitos aquí y nada, Pipi. Un besote. Perdona, Anastasio. ¿Este qué? Anastasio Rin, un besote. Un besote en el cachete otro. Un besote en el cachete otro. Espera, Mars. Ya fue, dice. Cambia el item de jungla. Ah, me equivoqué. Verdad que ese... Ay, carajo, ese mi último. No, no. Dari. Tenía década, eh. Alucinado dice te doy colageno a cambio de experiencia. ¿Qué experiencia? ¿En qué? ¿Cómo es que terminamos estando? Luigi dice te gusta el anime. Sí, sí, me gusta. Le da resistencia mágica, ¿sí? Atrapados. Luigi dice entonces, ¿por qué estás lejos de mi lado? ¿Quién dice los prefieres mayores o menores? ¿Qué? Depende, solo que tenga un... Uy, no. Hizo su aparición. ¿Por qué? ¿Por qué siempre me metes? No, mira. Soy tú. Mierda. Disco, disco. Debe sacar disco. No esta mierda. ¿Por qué? Por entrar al que te salve. Un pepecito. Uy, no. Madre, men. Si seguimos haciendo astros así, vamos a perder. A ver, ese cheque es inmortal con corazón de heraldo. Es que no quiere jugar. Taxius dice cuánto de elixir para poder invitarte a tomar un café, solo un café, una tarde de invierno. Ah, y buen intento. Solo acepto. Alucinado dice, porque les gusta de cuatro. Luigi dice, así me gusta que me flamen. Dari. Alucinado dice, tienes OnlyFans. Sí, sí, tengo. Pones comando pack. Pones el comando pack y todo salió el link del Gandy. Tiro dos. Tiro dos. Qué espeso es. Así no, pero tiene igual. Alucinado dice, me lo recomiendas, tu OnlyFans solo se ve puros pies con medias. Syntaxius dice, ya sabes que te daré sin interés si te animas a un buen café, te daré follow al IG para que lo consideres. El Cachero del Beca dice, Chamare, me siento súper mal. C, a veces le veo lo positivo a la vida y lo bueno que es hacer ejercicio. Un y Kimi después me niego al deporte aunque sé que me hace bien. Y lo sé bien, también. Antonio, Gc2, dice, haciendo bebés innecesarios como el Cacher. Van a perder XD. Debería sacar Cetro del Caché. Da. El Cachero del Beca dice, confirmo puras patas con medias. Será? 30 dice Michi, con ese cetro te quiero ver hacer un Rampage. Si quieres ver hacer un Rampage, ¿no? Sin Caxius dice, ya sabes que te daré sin interés si te animas a un buen café te daré follow a Ligie para que lo consideres está bien. Alicinado dice, arroba el cachero del beca, gracias soldado por prevenirme te amo. Luigi dice, dejen de fastidiar a mi novia que su esposo se puede enterar que tiene only. AntonioGG2 dice, están ganando porque vienen depe y ese héroe es bueno para pusear las torres. MikiRox dice, Michi como que en only solo piesitos con medias están haciendo mal marketing. ¿Cómo que mi only tiene piesitos con medias? LWR Revenge dice, cerdos, cuerpos, marranos y cochinos. El cachero del beca dice, oh no, no, v chamare uno. No voy a ir, pero ya tengo cetro. Luis dice, esos medias con sus gatitos me encanta XD. Hola, me extrañé el directo de ayer. Hola, Gemari. Dice, gente, yo estoy en el only XD. El cachero del beca dice, confirmo a lo máximo, hay una de Naruto si pude en XD. Sintaxius dice, Michi. A ver cómo te están. MikiRox dice, ah, si solo muestres las palitas, Michi, tú eres hermosa desde los pies hasta el último cabellito. Ay, qué bonito. AntonioGG2 dice, ese shaker nunca pega torre XDDD. El cachero del beca dice, me rectifico, es una de Ninja XD. Dice, qué tal tu día gatita hermosa. Bien, en realidad. Alucinado dice, como que tu onlyfans solo se ve pies con media, eso no debería llamarse onlyfans. ¿Quién hace pies con media, se ve la onlyfans? O sea, si es erótico, sería muy gracioso. No digo que no. El cachero del beca dice, confirmo. Muchas gracias, Syntaxus. Te lo agradezco. Qué lindo eres, todo para que acete la taza de café, ¿no? Y si me hace el dinero, yo hoy soy la tomar la taza de café. No, mentira. Pero te has ganado, te has ganado un parque. No tengo potos. Lulgi dice, yo le dije que solo muestre los pies con media, soy celosos XD. Soy celoso. Alucinado dice, me llama carpintero, quiero clavar esa tabla que te manejas. Soy tablita, pero no para tu pliabito. El cachero del beca dice ahora XD. No, se ganó, se ganó 10. Ay, qué carajos, tengo mucho ítem que no uso. Ahí está, tengo telescopio. Solo rompan su guarda de Lichpress, le lo acabo. No tengo daño para romper eso. Dice, yo tengo mi clavito de cemento, pero tú necesitas ese de maderita XD. Syntaxius dice, no fue por la taza de café, mi reina, fue porque me gusta tu contenido, pero mira al menos devuelve el polvo en inglés, ¿qué te parece? No, esto sí se va a poner feo, ellos se quieren ganar. El cachero del beca dice, también está hecho TMR mientras el mío está metido y sin raya. Esculcazador dice, que buena la Michisora, soy tablita, pero no para tu clavito, no jaja. Alucinado dice, pero mi clavito se maneja mejor, es tabla hasta que Borocchi me manejo, así que no hay pena. Ay, puta madre. Syntaxius dice, no fue por la taza de café, mi reina, fue porque me gusta tu contenido, pero mira al menos devuelve el polvo en inglés, ¿qué te parece? Mariela. Syntaxius dice, no fue por la taza de café, mi reina, porque me gusta tu contenido, pero mira al menos devuelve el polvo en inglés. Ok, Syntaxius, te voy a devolver el polvo en inglés y escribeme, y te devuelvo. Este cuerpazo, no como. El cachero del beca dice, se distrajo cuando dijo tablita. Ay, no siento, es que está, es que está, disculpa, Syntaxius dice, no tiene ítems de HTXD y aparte nunca pega a torre, él solo mira a XD. Syntaxius dice, estoy como Gerardo, acabo de darte polvo. Syntaxius dice, dejen de fastidiar a mi tablita que a mí me encanta a Ase. Ayamanitu dice, te gusta el doggy style. Alucinado dice, tablasora, una puerta tiene más curvas que tú. La puerta es más recta que yo, han visto, o no importa. Tu comentario no me hace quien soy. Por algo estoy yendo al gimnasio. ¿Qué vas a cruzar, qué? Alucinado dice, mi comentario no te hace quien eres, pero te define. Syntaxius dice, ya te acabo de dar follow. Si quieres bailar como yo, me avisas XD. Ya fue, dice, saca el león. Mike Omi dice, amor, tu only está de nueve, seria de diez, pero no muestras lo de abajo. Ya fue, edicio, BKB. ¿Has desprecentado ahora uno? Mi canal no. Syntaxius dice, mira, previsa mi perfil, estoy como Gerardo. Ah, Gerardo. 30 dice, cruzado, es mucho elogio para ese shaker. Ay, qué feo lo están fastidiando, chicos. Guarden, va, va. Dorian B dice, ya llegué, estaba en una cena, como va la copa de batalla. Pero Mark tiene que iniciar, pues. Ey, Mark, ahí. Ey, Mark. Go. Ya, ahora van a... Y ustedes si están jugando en serio, ¿eh? Ya, ahora para un leech. Ya la caí, ya la caí, ya la caí, ya la caí, ya la caí. Antonio GG2 dice, Valerio se vuelve a verano. Parece que tengo que darle clases nuevamente. Oh, mi mi chico. Oye, mira, se está bajando en la torre. Oye, mira, se está bajando en la torre. Sí, no aguanto. ¡No aguanto. Síntaxos dice, sale party. Luigi dice, flameame más. Eso me prende XD. Estefano, ya puedes jugar bien con Chukumari. Y este es el stream de bosteando heralditos ateos. Antonio GG2 dice pregunta seria el Seiker es HC o Support 4XD. Sincaxius dice conmigo ganas bebé. Pero no quiere jugar, vi. ¡Rabio, rabio, rabio! ¡Oje, oje! Cerak 30 dice la Michi insultando a su mare. Esculcazador dice a la Sitzan toxica la Michisora. Luis dice que rica flameada o me vengo el XD. Antonio Olivas Q24 dice volvió la heraldita atea. Sincaxius dice Michi party pi. Yoli 123XD dice a cuanto por el día. LLREM donó el XD. Y afuera dice Michi apaga el bot te estás distrayendo. Dorian B dice porque no quiere jugar el Seiker. Luis dice ahora pégame XD. Esculcazador dice algo en mi. Ha cambiado la Michisora desde que acabo de ver un flamer de la Michi. Antonio GG2 dice están esperando que Mariela deshaga el Dota XD. Mister Black 128 dice Michi cuándo debe durar un polvo según vos. Espérame, dame un momento. Creo que este va a ir aquí a hacer. Antonio GG2 dice que se acabó el sueño Michi. ¿Cuál sueño con chatumari? Es que me estreso. Estoy estresando mucho. Me van a salir más canas de los que ya tengo. Gracias Ren. Muchas gracias chicos por aguantarme. Pero tienen bodybuck así que es bueno. No sé, así que caminen. Esculcazador dice cual sueño donde te mare jajajaja. Y afuera dice apaga el bot te estás volviendo loca. Luis dice que rica flameada tres ahora pégame. Dorián B dice donde ganas. Sintaxius dice acaba rápido P para poder jugar XD. Antonio GG2 dice mutealo a Valerio y juega PMA XD. Mucho habla y no juega nada XD. Se lo ha pasado paseando en el Dota. Esculcazador dice Michi eres tú tan toxica jajaja. Yo no soy toxica, solo pierdo la paciencia a veces. Quieren entrar. Dorián B dice que le pasa a mi bebé de que está mierdeando. Cuidado que ellos te atrapan, ¿no? Porque deben estar y me... Sintaxius dice bebé dime si podremos jugar party luego. ¿Si podremos jugar? ¿Qué cosa? Luigi dice a si toxica me gustan XD. Y afuera dice mejor a Cetro y saca BKB. Sintaxius dice Dota pues XD. ¿Tiene buyback? Si tiene buyback. ¿Vas a jalar agro arriba? Hablamos. Hablamos. No. Cometí. Darklock X9 dice hola Michi que tal Dota el que te está haciendo tu HC. Ahora vale hacerte perder a propósito para jugar contigo bebé XD. No, si tú eres... Sintaxius dice si seguirás jugando. Yem dice mejor una transmisión en tu only. Antonio GG2 dice tu juego está durando mucho porque ese Shaker es uno menos hace rato tenían para acabar. Pero el no pega torre solo espera como mongolito para meter su ulti XD. ¡Uno! 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 De nada vale que ganen uno versus uno si no estás dando acá la demostración. Ya, pero acá estás pareciendo caca pues está cateísta. Ya, pues juegan. Dorian B dice Michi te espero acabo de llegar. ¡Vamos! Yafue dice saca Daga de fuerza. ¡He preparado más humar! Yafue dice Sager. DarklockX9 dice Bueno el Shaker tenía razón en Gear 4 Son bajitos y tus enemigos son más bajos de lo que deberían ser Pero aún así le están sacando el locrito a ese Chaker XD Mira hay dos que no tienen buyback Así que entren con todos Slenderman322 dice Yo te amo AntonioGF2 dice Saca a Valerio y al zombie para entrar yo y Dorian XD Luigi dice Cariño tengo sueño Bajale el volumen al bot Mucho spamming tus viewers XD Sintaxius dice AGG ese Shaker activo Refresa antes de meter ulti Jajajajaja AntonioGG2 dice Confirma para prender la PC XD No me voy a morir Me voy a morir ahorita Ay vergas Serap 30 dice Peligroso que dure tanto el doctor Puta madre tepea acá ¿Quién tepea ahí? Por la puta madre Quería tepear abajo Y me tepeo en esa base del enemigo Osea que Que tengo en mente Que tengo en mente para hacer esa cosa tan bruta Sintaxius dice Dime si vas a jugar no Si estoy jugando Estoy jugando Estoy jugando ¿Por qué lo dices Sintaxius? ¿Quieres jugar conmigo? Ah ya la siguiente somos Pero que termina en el barrio Es tan agresiva Jajaja Toma Están haciendo roche Voy a forzar este Hay que forzar una Para que la No ya la forzaron ya Bruja anda anda Arriba anda Arriba anda Arriba Sintaxius dice Aprovecha en revisar YG ¿Aún no? No no Quédate asma Es que Es doliar todo Si ya de ahí Este va ella pues Oye No sé qué chica sea Bueno ahora vuelva a irte Jajaja Jajaja Vete vete Voy a enseñaros que esta mierda Se gana con chimba Antonio gg2 dice Si no estaría Mariela en el party Hace rato hubieran perdido Porque el shaker Tiene puro ítem de support 4xd Estoy con larga gana tal vez Serap30 dice Se viene la noche Puta yo que Yo aguanto acá Sintaxius dice Estaba viendo tu stilk Si te puedo ayudar En tus tiktoks Te diré xd Jajajaja ¿Cómo así? Chico con suerte Dice chimba Pero el shaker Es medio brain damage ¿Sabes? Son brutos Yo fuera estallones Voy todo medio a romperlos Pero como son bestia Sintaxius dice Cuando entres a ver Los videos De mi hija Verás Es que no creo que todos vayan No Es que están todos Venga, venga, venga Dorian B Dice ese Mi bebé Siempre menospreciando Al enemigo Perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Oh, vamos Tontaca, ven, ven Te engañé Chao, vamos Da Antonio G2 Dice Valerio Habla y habla Y él no hace nada En la TF Y nunca pega Torre X D, 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 D D Dice Creo que ese shaker No conoce El concepto De cortar linea Falar marca Y hacer espacio XD Ok, voy base Entonces Puta madre Te mentí No, ayúdame No, vete, vete Oh, sí, no, no Está solo, creo No, no, no Vamos, vamos Vamos Se va, se va, se va Se va, se va Se va, se va Ay, no, ya te vieron Ya, si es real Remataron a tu suporte BBV Un besote LLRM Dono el xy Antonio G2 Dice Murio El pro player XDDD Cuidado, estoy Yendo donde tú estás Y tienen visión Acá Ah, y tienen visión LLRM Dono el xy Luigi Luigi dice Como se llama La canción Chill De tus notificaciones ¿Cuál? ¿Talín? 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 ¿La guitarra? ¿Talín? ¿Talín? Es la mierda Que ya no cierra Ya hace minutos Ya, es por la hueva Skull Cazador Dice Creo que murió El chalasor De alcantarilla Ja, 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 ja Michi Mira a tu brother A tu amiga No sé Que venda esto Porque No sirve cuando ya es 1058 Y que se haga vice O a ver Y eso que deberías hacerte vice En vez de tu sanguillacha No sé Ay, ay, ay Es que ya es sangu Bueno, hizo que te metas El dedo al culo Rico, fe Toma Dice Creo que murió El chalasor Cantarilla ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ja, 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 ja Ja, 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 ja Oh, man Tengo que ir Con Dorian A... No, tú ya sabes qué Ah, me estoy orinando Luigi dice Que flameadora Me encantas XD Es Rey Este puta madre Es Pulcazador Dice Y sin saliva Dide Nichi Ja, ja, ja Nada de itens Es Nada Es Chimba Nomás Y se gana Luigi dice Hola Eso me falta A mí Rico dice Misime Es difícil Verte Con seriedad Con tus colitas Y tus lentecitos Quiero Con seriedad 9 dice TMR Lo del sonido Grabe en el stream Era solo Misel XD Ay, yo decía Que raro Miki Miki Cp 2016 Dice Hola Darling Gracias Por tus Videos De Only D3 Jaladas De nada Uy, sí, acá A los Supers Primero Supers Primero TAMB F2 Dice Mariela Está Haciendo Lo imposible Por ganar S Dota Y dijo Eso Porque Valerio No está Haciendo Nada por ganar ese rey me donó elixir. 4XDXDXDXDXD LLRM donó elixir. Gracias. Gracias, Tril. LLRM donó elixir. Estamos subiendo. Pero yo no puedo ir tan adelante. Subamos un poquito. Pero cuidado. Con cuidado. Ya acabo su VKB entonces. Próximo VKB, puede ser. Pulea, pulea. Se metí, alamos. Ya, tiene listas sus tepes, ¿no? Uy. Acá hay alguien? ¿Por qué se nos fue el smoke si recién lo tiramos? Sube, 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 sube. Da visión. ¿Cómo quieres que yo suba, brother? Puta madre. Jueguen sin miedo, nomás. Ya tienen miedo, mierda. Ojo. Tamare. Mis click, mis click. Ahí entraba y se moría. Alucina. El chatumare. Estoy mal posicionada. Ya me quedé atrás. Bien, hablamos. Roshan. ¿Y eso les fue Roshan a ellos? Hace rato. Ayer. No, no hay. Te caí. Y ahora van a esperar que nosotros nos equivoquemos. Ay, me está dando algo. Llego, llego, llego. ¿O no? ¿Vamos? Ah, de mierda. Yo estoy yendo, yo estoy yendo, carajo. No, tú no, tú no. Este, este huevón, huevón. Qué chucha es. Creo que te han muteado. Yo me muteé, esa caca. Puta madre. Que era el odio, ¿no? Te haré la pinta. Uy, ya jugó. Ahí. Sentry, 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 sentry. Ay, qué asco. No tengo sentry. Va, bien. Basuras. Ja. Mira, 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 mira. Tira. Sente el sabor, sente el sabor. Para, mi cabrón. No, Sente te engañé, ahhhh. Quiero que me pago y voy. No, 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 no. Váquenme, váquenme. Váquenme, váquenme. Váquenme, ándale. Váquenme, ándale. Váquenme. Váquenme, ándale. Váquenme. 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 Váquenme, ándale. Nooo, este Dota va a durar la vida Te ha drogado Ay carajo men, ¿por qué me haces esta drogado? ¿Qué? Espérate, yo creo que debes tener paciencia y esperar que el mar se inicie, por más que te mueres 50 años A las piernas, si, si, el referee, el referee Tú, tú no solo pon tumbas, o sea, no los pongas juntos, ponlo puta Es como que estamos acá, en Team Fire, acá, no acá Entonces lo pones puta, uno acá, otro acá, otro Encima habla como Quinteka sin personalidad Así habla Quinteka? Quinteka habla diferente Kety, Kety, Kety Quinteka, mira, mira, mira Pa ti, mi ratas No hay No hay Le dije, le dije Lo Lo Oh Junto Lo Lo Ustedes están abajo. ¿En qué están, brother? Abajo ya un peso con Chatumare, burros de mierda. O burras. Debes carrera sola con la def. Está solo, ¿verdad? Que le forzamos su buyback. Estoy lejos. ¡Pero hacer goce con Chatumare! ¡No! ¡Soy caca! ¡Soy caca! ¡Te metís! ¡Aaah! ¿Dónde están mis Chatumare? ¿Dónde están mis gente? ¿Dónde están mis gente de Puerto Rico? ¡Ay no, carajo! Ah, la caí. La caí. ¿Por qué estamos peleando en su esto? ¡Ay, mierda! ¡Túmale todo! ¿Se fue? ¿Y esa cosita? ¿Qué es esa cosita? ¿Qué es esa cosita que está yendo? ¿A dónde se va? ¡Ah! ¡Se fue a mí! ¡Jajaja! 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 Ya, Valerio. Tiene Valerio. Parece que fue así fuerte. Voy a poner música para tranquilizarme. Porque esto me pone muy nerviosa. ¡Vale, vi! ¡Vale. ¡Vale! ¡Vale! Bueno, ¡tumba! ¡Alario! ¡Tumba! ¡Me están haciendo rollo! ¡Tamba era para que tumbes! ¡Alario! ¡Cuidado, que te matan! ¿Te has baqueado? No sé qué sacar Cuánto oro me sobra 3.000 Cuidado que está en jungla el mono Ahí están los enemigos Un combo que está difícil Tienes que estar del 25 para tu tumba, rey Mi rey mono Oye, sabes que Lyce puede estar en un Kripa Entonces eres pendejo Pendejo de culo 70 minutos que... A la firme O sea, hay gente Ay, quiero ser pinche Quiero hacer pipí Seguro el Shaker hizo la diferencia real De la cola como siempre Si puedes hacer rotura que juegas bien Juega bien ahorita Saco Vice entonces ¿Loto? ¿Loto? ¿Cuánto está el Loto? 3.800 Me sobra... Sí, me sobra Pero no sé si me maten el burro Ojalá no lo mate Ojalá no lo mate Lo malo Pero no solo Si Es que esta guada es para... Para la quitar el link, en vez Madre Mi chai tienes que entrar bien a Ser Marce Sí... Creo que sí La última teamfight yo hice mal las cosas Tomalo tú Tomalo tú Ta ma, toma toma Tomalo tú Ojalá... ¿Nos smog? ¿Cómo le vas a hacer? Cuidado No te están siguiendo Dada Dada Y Tengo ulti, pero bueno Tengo ulti, pero aún no lo usen No sé qué va a hacer Ya, pide, me va y vaqueo Ay, carajo, pero dime pues Puta, son la cagada, chicos Voy al baño, carajo Voy al baño, carajo Voy al baño, carajo, carajo Voy al baño, carajo, carajo Voy al baño, carajo, carajo Ay, qué humillante Sí, lo ganábamos hace rato Era para unas buenas iniciaciones Soy nuevo, Claudio, bienvenido ¿Cómo estás? Bueno, Estefano le acabó En fin, estuvo divertido, chicos Ya me había resignado a perder Cuando vi No viste a ser la casa de Sheikar Era BKB, no Lotus BKB Sí, no, era BKB A ver, ganaban si tenían HC Pero en fin, la hipotenusa Sí, nos faltó HC, la verdad Gracias, Gerardo Mute ese Sheikar Mi Sheikar es muy bajo Y sin personalidad No quiere Le dijo hablar Ah, no sé si lo había visto hace rato ¿No? O no, Gerardo Ah, Gerardo es Syntaxi Syntaxius Aquí Partigo Syntaxius Pero soy leyenda Por si acaso Vamos a jugar de 3 Entonces Ahí te invito Bueno, reina Cuídate Buenas noches Ok, Estefano Diviértete en tu fiesta Y la próxima No te creas, men No hay nada con un inmortal O una persona que sepa mucho Y que se crea, men Siempre hay que tener humildad Y no votarse Soy nuevo Hasta cruzada Tienes que jugar un poco Para ti mismo Si no tienes buenos cores Eso es algo que me falta aprender O sea, comenzar a A ser un poco más independiente En ese sentido De que a veces Tengo que hacer daño Si es que veo que Yo también la cagué Yo pude haber hecho más ahí Pero no estuve muy concentrada También Esculcasor Si está rara ¿Por qué estoy rara? Michi, arregla el bot Ah, se me logró el bot Y decía Qué loco Se callaron Y decía Mira Mira tú Se callaron A ver Déjame que lo arregle A ver ¿Ahora sí funciona? A ver Pruébenlo Listo muchachos Déjame Dorian B Dice 86.710.222 Ya llegué Dorian ¿Cómo está Dorian? Esculcazador Dice Te veo más flamer Michi Jugar de HC Te ha servido Ja 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 Creo que sí Me hace más flamer Dice Michi Revisa tu IG Aquí A ver Déjame que lo busque Ah, verdad Hablando de revisar Instagram Me he olvidado Colgar un TikTok Que quería colgar Luigi dice A partir de que top Acepta tu Kokoro Top 100 O Top 10 Chico Con suerte Dice Hola Michi Ganaste Darklockix9 Dice Bueno Acá más vale Hablar De la DP Que prácticamente Carreó A su Team XD Pons Dice Michi Ya estás lista Para que te moleste Y te haga llorar No, por favor Chico Con suerte Dice Michi Vota a todos Y agrega Imposdata Vota al Shaker No está el Shaker Jugando conmigo Ahorita mi Rey ¿Qué iba a hacer? Ah, ya Quería Iba a revisar, ¿no? ¿En solicitudes? ¿O en qué está? LQR Reven Dice Yo soy humilde Nada más Que decir Luis Dice Presenta A la DP ¿La de The Prophet? Es Mariela Dice Alguno de los ignorados Quiere jugar LQR Reven Dice Dijiste Que crearías Lobby Syntaxius Dice Michi Si te gusta Lo de mi perfil Avísame Te enseño Mariela Torres Dice Michi Te juro Que casi ganamos Los cuatro Nomás Chubby Es que tú Tú elegiste Shaker Para joderlo ¿No? Luigi Dice Y yo No la conozco Ella es Mariela Ella es la Death Prophet Ah, una cosita Chicos D-A-N-N-Y-G-A-T-L-V-123 Dice Hola hermosa Nuevo Luigi Dice Mariela Acepta Ser al Ditos En tu Cocoro Mariela Torres Dice Yo le líder Para que Piki Ese Payaso Mariela Torres Dice Para que Escoja Su HC LQR Reven Dice Tamare Michi Chichona Porque Ignoras Skul Cazador Dice Michi Y sale Lobby Syntaxius Dice Michi Y estoy Como Gerardo Pops Ah, a ver Gerardo Mariela Torres Dice Yo le di Líder Y saco Secker El Creo Ah, yo te Encontré Listo Dice Desde que Vi Ese Pig DHC Ya había Empezado A dudar Pero si La ganaba Si era Un justo 5 VS 5 Porque Los enemigos Eran Re Contrabajos Oye Oye Le dedicas Le dedicas Mucho Al baile Que chévere Justo también estuve Intentando aprender Ese tipo de baile Un poco Pero es complicado Tener el control Me urge que me desvenden Te urge que te desvenden Otro día Ya cuando no vayas Ay no No estoy aceptando Cuando tengas fiesta Luis dice Arroba Mariela Torres Aceptarías Un heraldito En tu Cocoro Dorian Dorian ¿Verdad? ¿Cómo estás Dorian? Perdón He estado Bien distraída Discúlpame Dorian ¿Cómo has Distado Mi rey? Vamos a jugar Por 500 Entonces Si te sientes Tan confiado Dale A la mierda Yo creo que si te gana Antonio Dorian B Dice una hora Saludándola Y apoyándola Y recién Se da cuenta Efe Efe Está Está muy Dice Puro color Magnus Tu only amiga ¿Soy color Magnus? Está bien Pez ¿Algún problema? Es cool Cazador Dice Antinio Es inmortal TBM Yo no sé Si soy Nunca me había sentido Color Magnus Pero si te parezco Así Está bien Pues mi rey Color Magnus Dice Si no te preocupes Mi chita Ese dota Estaba muy estresante No sé Qué piquear Es cool Cazador Dice Ja 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 Color Magnus Ja 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 Chico Con suerte Dice Michi Tu versus Quiero desvendarte Please A mí Versus Desvendarme ¿Por qué? Se desvende a la gente Que se cree Yo no me creo Si me quieres desvendar Porque crees Que voy a hacer Manga Pues bueno No sé Por qué estoy jugando Offlaner Yo odio ser offlaner Techis ¿No? Tan bajo He caído Como puto Dice como En mi versus Michi Te pasa Yo si me creo Michi ¿Qué? No Michi es color Crystal Lo confirmo Color Crystal Tampoco Tampoco Es la Crystal Luigi Dice como Se llama El gatito Tres Se llama Frida Pons Dice Michi Es rosadita Toto Lo confirma Dorian B Dice Yo volví Color Neymar De Colombia Uy no Dice Sacale Lente Doble Golpe Y Esquirla Lunar Chico Con Suerte Dice Que Chico Con Suerte Que Sacale Doble Golpe Y Esquirla Lunar LVR Revent Dice Si te Crees Hasta Nipart Y Me Quieres Dar Cero Humildad Oye Tú eres Inmortal ¿Cómo Piensas Que Una Leyenda Va Poder Jugar Con Un Inmortal Tú Eres El Que Se Bota Pasa Sweetie Sabiendo Que No Puedes Jugar Solo Para Que La Gente Vea Tu Medalla Que Bajo Nivel Los Inmortal De Dice Que Se Puedes Saber Mira Yo Conozco Estefano Y Abogo Que Si Juega Bien Estefano Juega Muy Bien El Tema Es Que Se Bota Tanto Se Bota Tanto Que Cuando le Da La Gana Se Haceler Lul Dice Frida Porque Leyenda Con Razón No Me Invitas Estefano 01 Dice No Digas Eso Bebe Yo Me Defiendo Voy a Usir Mi Dota Plus Porque Soy Malísima En Itemización Aún Me Falta Mucho Me Falta Mucho Es Punta Zador Dice MMR Es LNR O Michi Yo Le Gané A Un Inmortal Así Que No Hay Diferencias Lul Dice Frida Enseña Al Jugar Kite El Teclado XD Estefano Tero Uno Dice Yo Solito Los Voy A Poner En Su Lugar A Todos Estos Seres Queridos Pons Dice Michi No Es Leyenda Michi Es Heraldo La Cuenta Leyenda Es Comprada El Color Magno Se Dota Uno Es Gris Chico Con Suerte Dice Ese Shaker Choborra Era Estefano Si Ese Shaker Choborra Era Estefano Como Del otro Team XD Antonio GG2 Dice Michi Ya vistes Mi cuenta Ayer Practique XD Y Acuere Dice Anillo Demana Saca Alente Para Después Mejorarlo Oh No 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 Comprada Contigo Yo no he pagado Por esta Cuenta Chicos Capaz Puede ser Que Las Parties Me Han Ayudado También Oye Ha Cambiado Esto No No Estoy Acostumbrada Es que Ellos Ellos Le deditan Darklo Kicks 9 Dice No Hablaba Del Dinero Sino Del Tiempo Que Le Invertiste XD Llegó Si Pero Lo Relentiza Ok Ah Eso No hago Ningún Guardia Lo Está Fastiando Y yo En vez De Estar Farmeando Por fin Uno Voy a Comprarme Cabano Si Me encanta El Cabano Si Ya Fue Dice Zulea Primera ¿Qué cosa? ¿De qué estamos Hablando? ¡Tamari! Concéntrate Michi Farmea Michi Farmea Michi Farmea Estoy en la ¿Por qué el Data Plus Me sale De que Debería Sacar? Estejano 01 Dice Michi Camisa Negra O Roja Camisa Negra O Roja Depende Si te Queda Bien Pues Mi Rey ¿Cómo Voy a Saber Cuál Te Queda Mejor A ver Mami Eres El Love Concéntrate En el Farm Tienes Razón Ay Cómo Te Salvo Mi Rey Blanco Él sí Es blanco Le envidio Yo quise Hacer Blanco Como Él Debí Traerme Mangos Que Dios Padre Celestial Gracias Adrián L U R Reven Dice Más Optimus Grime Resulto Ser Tu Causa Entonces XD Ya Fue Dice Michi Era Lenti Tomare Cómo Voy a Hacer Esto Debería Sacar Una Una Varita Es Puntajador Dice Michi Que Tanto Racista En Tu Spring De Fijarse En El Color De Biel No sé Concha Su Madre No sé No sé Por qué Creo Que Tienen Problemas Tienen Problemas De De Aceptación No sé Todos Los Colores Son Bonitos Debería Socar Una Varita Porque Están Que Me Botan Muchos Poderes Color Magnus No Tiene Nada De Malo Lo Importante Es Ser Color Centauro No Ser Color Centauro Centauro Que Colores Ni Que Fuera Negro Puta Madre Me Mandaron A Mi Casa Chico Con Suerte Dice Yo Soy Color Rojo Porque Me Queme La Cara De Niño Te Quemaste La Cara De Niño Este Fano 01 Dice Michi Aún Tienes La Cuenta 8 K Que Te Pase Te Dije Que Me Agregues Y Enseñala Este Ser Mortal Arroba Antonio 2 Por Favor De Nada sirve Que Enseñes Tu De Nada Va a Sirve Que Enseñes Tu Porque Como Te Digo No Importa Que La Medalla Que Tango Suse Pero Que Carajo Tens La Show Dice Oli Michita Ganaste Tu Dota Con El Wicho No Perdí Perdí Ese Dota Estefano 01 Dice Pero Siempre Lo Demuestro XD Ya Fue Ya Ya Fue Dice Mix 9 Y Ponete Las Pilas Por Q S Doctor Y Armo Al Doctor Estefano 01 Dice Solo Que Me Llega Que Estos Seres Se Comparen Conmigo Lul Dice Cariño Ya Me Voy A Dormir Hoy Calentado La Cama Está Bien Descanso Dice Arroba Estefano 01 Al Fí Hola Johan En El Stream Con Chasumare Botas De Fase Pero A mi Esto Dice Que Saque Botas De Mana ¿Qué Dice? Yo Tengo Tres Cuentas Nunca A la Mierda ¿Las Compraste O Tú Las Subiste Pero Tú Juegas Dorian B Dice Picante El Tad ¿Cómo Se Pone La Chiquita Para Que Me Fly Me Subi Y Afue Dice Bodas De Fase Bodas De Fase Chico Con Suerte Dice Michi He Visto Un Millón De Veces Que Cuando Estás En Team Fict Y Subes De Nivel No Le Veas El Poder Que No Está En CD Siempre Subes El Poder Que Está En Cooldown Es Psicológico Skull Skull Cazador Dice Arroba Estefano 01 Ser Egocéntrico No Es Malo Si Lo Controlas No Te Metas Con Nadie Bro Y Si Te Meten Contigo No Hagas Caso Solo Súper A ti Mismo Lili Dice Flameame Antes De Irme XD Dark Lock X Pero Para Que Alardear En Dot Si No Eres Conocido XD Solo Sé Que No Es Bueno Alardear En Dota O sea No Te Lleva Nada Ok Solo Digo Que No Es Importante Yo No Lo Veo Ese ¿Cómo Se Dice? Pero No Todo Está Bien Tiene Bota No Chico Con Suerte Dice Siempre Que Subas De Nivel Súbele Al Poder Que No Está En Fund De Esa Manera Aprovechas Ok Aunque De Alguna Manera Estoy Ganando Esto Y No Sé Cómo Me Quita Bastante Vida Esta Cosa Según Esto Dice Que Juegue Con Estos Dos Y Está Sir Viendo Mis Reyes AY Me Equivoqué AY Equivoqué AY Que Tenía Que Pasar AY Te Te A Regresar AY AP TN AY AY FOTO De PASO RADIANCE Y SCADI Botas de fase, radios Ya fue, dice un minuto para Tomo y saca doble golpe Doble golpe Me dicen itemizaciones bien locas, no conozco mucho, pero bueno ¿Doble golpe? ¿Cuál es doble golpe? Cuidete regrese, escóndete, te va a regresar, escóndete ¿Cuántos segundos debe pasar? LQR Reven, dice arroba estefano cero uno eras tú lo dijiste ahora deja de alerdea de algo que fuiste el pasado es pasado mi mamboquín Ya fue, dice esa que pusiste ahí Espérate que aparezca, espérate que aparezca, espérate que aparezca Debe estar jungla Espérate, 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 espérate D año Nunca mucha cantidad seeds Ahí son笑 Y saca la barda para el urs Saca la barda primerito Mi rey segundo Mi rey segundo ¿Por qué? ¿Tan difícil es salir a tres dígitos? En realidad últimamente se ha puesto más difícil Antes era más fácil Pero pues Dice ya gente hablemos de Michi o cosas interesantes No de randoms XD Carajo no estoy farmeando ni mierda Cosas randoms no interesantes UEPG dice saques lo que saques Si no sabes jugar es por las Michita Buenas noches Buenas noches Esculcazador dice confirmo sigamos hablando de Michi Estefano01 dice Bueno Michi me voy Preciosa no sé qué me paso Hoy día el próximo sábado Te hago ganar la vez Cuidate mucho Y saludos a los del stream Estefano01 dice Siempre agradecido con las favelas de Sudamérica Esculcazador dice La estrella Aka es la Michisora Estefano01 dice Arroba Dorian B Cuidate nenes Dorian B dice Arroba Estefano01 Tú también bebe No tomes mucho hoy Estefano01 dice Ahí le dices a Marielo Que me 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 A y techada Que se levante temprano ¿Qué? Que te chequee QEPG dice Saludame bonito Oye a mi tu patron QEPG Ferreira Ferreira ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Cómo les fue? ¿Ganaron? Perdimos La anterior sí la perdimos Estefano01 dice Bye Bye Estefano cuídate mucho ¿Los ganaron o perdieron? Nos ganaron ¿Qué saco? Estefano01 dice Adiós mi reina de España Tercera De España Peruana dirás A ver Dice que saqué Doble golpe Pero yo digo Yo no estoy haciendo Daño físico Si saco esto Es sacar ahora Vamos a poner a prueba Esta itemización Es que Oh eso es supo Estoy perdido Doble golpe Y bota de fase Darklockix9 dice Por eso no es bueno Super y caso Gente xd Alexander Hidalgo dice Eres la flaca del Michi xd Ya fue Ya fue Dice Tienes un pasivo En el árbol de skill Q te da A dar Es culcazador Dice Lo había puesto ahí Y se me pasó Alexander Hidalgo dice Y Pecute Dicen Michi xd Hora Es culcazador Dice Hoy lo fue Michi xd Hora ¿Cuánto está esto? 450 Cuento Es culcazador Dice Sino que mañana Lo saludas No importa Tarde Lo que importa Es saludarlo Y nuevamente Gracias por el apoyo Michi Ay coño Saludarlo Ay me muero Murió de una manera muy estúpida Mi chula consulta Me estoy instalando el Dota 2 en coreano ¿Eso cambiaría las voces de texto también? El texto no lo cambia Solo cambia las voces Dice Y ese gemido Bebe xd Eso no fue un gemido Si pasa Dice Poenete Lítem De jungla Q Tienes el mochila LQR Revenge Dice Cuando crees lobby Y entre ese Estefano Dime que héroe Está jugando así Para darle más vuelta Que pollo a la brasa Pero Estefano no juega lobby Ya fue Dice Bota de fase Estoy haciendo el escaso Pero me parece raro Me están enseñando a itemizarme Me están enseñando a itemizarme Carajo Demora tanto UEPG dice Estás jugando lobby Michi Si no para entrar Eh no Estoy jugando ranked ahorita Ahorita sí estoy jugando ranked Ya fue Ya fue Dice Ya Se lo que pega ahora Ah madre Eres bien pendejo Es pulcazador Dice Michi El cumpleaños De chaparro Fue Pero lo que importa Es que lo saludes Solo te estoy dando Ese tip xd Aquí mi rey Ya fue Dice Pegale Michi Lo matas Si lo mato Pero Me voy a Me va Me va a quitar tiempo Porque voy a tener que seguir Y se va a ir a su cumplea LQR Revenge Dice Que mal Le quería meter Más Gampi A ese concha Sumare ¿Qué? ¿A quién le querías meter Gampi? QEPG Dice Tamare Juega Lobby Pemichi Si en rankez Siempre paras Dando pena Y perdiendo MMR Todavía No hay pena Y el güe Dice Para eso Es el doble golpe Y tercera Antonio Fegero Dice Michi Que paso Con tus itens No eres Carri XD No sé Me dijeron Que saque Esta mierda Y dije Toda seguro Mejor Toda seguro Claro Nos tocó gente Más fácil ¿No? Entonces Fue una buena decisión ¿A qué hora A qué hora Se hace ¿A qué hora se hace El tercer kill Del Omni Tengo cuatro Tengo cuatro kills Qué mal hablado LQR Reven Si se paras Dando pena Te dice SXD XD Sí Me dice Me dice Me dice Hazme caso A mi No Más Michi Rata No me han dicho Nada Soy el offlaner No sé No sé Esculcazador Dice Michi ¿Por qué piensa Que el color magnus Es malo? Cuando pasa eso ¿Qué necesito hacer? Tengo que ponerme Rápido Muy lenta Muy lenta Soy Esto debería Habermelo puesto Hace rato Antes que me meta Todo Él se demoró En meterme Los poderes Estoy siendo Observadora Con mis errores Mira Michi Sacas pipa Y Cetro Y la TF Enemiga No puede Hacer nada UEPC Dice Hay un item Preciso Para ti Pero no Está en el Dotita Michi Está en el Mobile Legends Darklockix9 Dice Una force De tus Support Ayudaría Pero como Offgate No sé Antonio GG2 Dice Estuve Practicando Como te Dije XD Estoy Practicando Bien Has mejorado Entonces Eso es bueno Te felicito Dice Dice Mira mi perfil De dotamichi LWR Reven Dice Ustedes Tranquilo Mis subritos Cuando ese Estefano Venga Le daré Más pinga El lobby ¿Qué? Ya fue Dice Jumblea La pipa Ay carajo Ah Se la ha caído Ah Se la ha caído Mou Mou Dice Alamos Michi Me avisas Cuando ganes Yo Mou Aquí Mou Cuídate Mucho Si Ahora es Activable Ha cambiado Muchas cosas Estoy Super Confundida Hay Muchas Cosas Que no Eran Así Han Cambiado Demasiadas Cosas ¿Qué costa esto? 1500 O la mierda ¿Por qué se quieren medir a golpes? Después terminan dando pena Ya fue Dice Traete Eso Si Te Antonio GG2 Dice Michi Es verdad Eso De la cuenta Inmortal De Valerio Y si Es verdad ¿Por qué no La juegas Al menos Uno o dos Partidas Como hiciste Con mi cuenta XD O te dijo Que no le bajes El MMRXD Está calvo por el cáncer Saludos 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 a mi amigo Coquito Que está calvo por el cáncer Saludos Saludos para tu amigo Coquito Está calvo por el No bromeo por el cáncer No bromees con eso Pobrecito ¿Quién se fue? Ah Su internet Otra vez Tapas Pierdo No Marila Marila se le fue Al internet Otra vez Gracias Mi rey Por las estrellotas Saludos Para Coquito Sorry Michi Mi gato Desenchufó El cable ¿Tienes gato? No sabía Cada día Me cagues mejor La vida Con gatos Es un tema Y ahora que hacemos Ah ya volvió Me falta mil más Y ya tengo mi ítem Aunque creo que ahorita Tengo Esto es de la pipa Me voy a morir ahorita Tiene difusora Lo siento Me sentí muy chalona Me sentí muy chalona Y dije Voy a meter Pero no Tengo que tener más cuidado Hola Jadis ¿El bot murió? ¿Murió el bot? Gracias por avisarme Chicos Qué horrible Pero muriendo mi bot A ver Acá Ya está Ahora sí Qué chichavis Esto es troll Me falta aguantar más ¿Qué meter qué? Ah verdad Dije eso ¿No? Está bien Ahí lo chequeo Tu tercera Funciona con tu daño base O sea Con más fuerza Y hace daño puro Y lentea ¿Ah sí? ¿Mi tercera? Ah Sí tengo bastante daño base Darklockix9 Dice Y tus ardes Tu tercera de antes ¿Cuál es la mitad? Dice El lunes Algo de vacas Y jugamos Unos dotas ¿De verdad Salen de vacas? Uy Ya estamos ya ¿Qué? Antonio GG2 Dice Estoy leyendo Como tu XD Darklockix9 Dice El aura Que lenteaba Ya fue Dice Compra Sark Nadie Nadie le hace caso Nadie le hace caso Que me está baiteando Me va a voltear Alejate 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 Para que no te Alejate Para que no te Alejate Antonio Dice Michi Verdad No dijiste Que ibas a aprender Más temprano Sí Pero me desperté tarde Eso es Qué sad Dios Soy yo De nuevo Y saldré a tomar Y te pido Que no hagas Que le Ah la mierda Qué hardcore Ajá Ay Ay yo fue Música Que no Pomp you No Parece que se trata de que se desconecta Creo que fue su gato otra vez Gracias, digo Diego Portal Cuando arregle mis horarios de sueño Estoy durmiendo muy tarde Mi nuevo horario Quiero que sea como que Hola soy nuevo acá Hola Jonathan, bienvenido Diego, espíritu sadantusamen Espero realmente no la llames Es nuestra party Mariela Torres dice Me di cuenta que no es el gato El cable está flojo Sí, su gato desconecta el cable ¿Por qué estás en Drossy? Yo no soy socio en Facebook No tengo paga El tío Kunkka que te toca Ya fue, dice Saca Sard D-D-D-D-D-D Aquí Me lo puse a mí Quería poner mi ulti No me deja hacer nada Necesito BKB La cagueo Por angurriento ¿Qué dicen? Ponsea porfa Ah ¿Qué pasó? ¿Se quedó lajeado? Espartan D1 Dice en que trabajas Michisora Streameando bien El ondito Octarino o Alabarda Octarino o Alabarda Alabarda, ¿no? Ya fue Díceme Pacu Si es BKB Antes de Sard Por Q No te dejan hacer nada Sí Pues es BKB Yo también lo vi Dije es BKB Tengo doble Resistencia mágica Dale veneno Darklockix9 Dice Ah no Octarino No quise decir Sino Lotus XD Hay que enfriarlo este menino Y no es al gato Dorian B dice Acabo de ver el cuerpito de Toto ¿El cuerpito de Toto? Sintaxius dice Estamos haciendo Troumichi XD Y Azue dice Lotus me gusta un montón Lotus ¿Lotus? Tamari Lo enfriamos Omni Es Coneco Es Alabarda Oralul Saludos Saludos Patoto El BKB Iba a sugerir Pero como sacaste Ya la pipa XD DDDD Y Azue dice Saca BKB Primero Q nada ¿Qué joder? Estoy sacando pipa ¿Por qué? Porque mejor doble Toma Salve 26 Dice Saca Daga Michide Ah la daga ¿No? Tamari Estoy itemizándome Hasta la mierda Me había olvidado De la daga Ya fue Dice No saques Alabarda Por Q Tienes tu ULLTI No sé que sea LTI Bueno Pelea sin mí Ya le ganaron Dazlockix9 Dice Es Amichi Tan consciente De sus itemizaciones XDDDD Estefano01 Dice Volví Volviste Unimos de fiesta Unimos de fiesta Estefano01 Dice Ir con mi hermana Recién Llego Esperaré Que se aliste Ah Es una fiesta Con tu hermana Esculcazador Dice Arroba Estefano01 La fiesta es más corta De toda la vida Ja 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 Estefano01 Dice ¿Por qué se aliste? ¿Por qué habla tan mal Mi voz? ¿Por qué habla tan mal mi voz? Cuando ir a Asia Me daía un rojo de Thanos Puta He ganado esto de gratis Porque Estaba muy fuerte Mariela Torres dice Cuántos dotas más piensas Jugar Michi Una más Estefano01 Dice el cumple de un brother ¿Por qué la haces una más? ¿Por qué la haces una más? Sí Sintaxius dice Un cruzadito jugo decente ¿Ese qué? Un cruzadito jugo decente Dari ¿Invitarás a tu cumple o no? Medalla verde Con puntos negros Ah Medallón No sea malo Es en serio Sintaxius dice Una consulta Pero no te molestes Firme Eres leyenda Te han ayudado XD Sí soy leyenda Pero Pero solo con tres héroes Estefano01 Dice Se demoran Alistarse Mariela Torres dice Michi Dime quién te dijo Color Magnus ¿Pero qué tiene Malu? Si soy Color Magnus Está bien No hay racismo Muchachos Mariela Torres dice XD Se demoran Alistarse Oh ¿Tan tarde van a ir? Van a ser las 12 ¿No es peligroso ir a esta hora así? ¿No te pueden asaltar? ¿Van a ir en taxi? ¿O los van a venir a recoger? ¿O cómo? ¿Quién es Momo-chan? Yo soy Momo-chan Estefano01 dice Tenemos carro Ah Pero vayan con mucho cuidado Porque He escuchado que asaltan en carreteras Estefano01 dice Es que recién viene del spa Machucha Gousito Ángel Estoy jugando de 3 ahorita A mi rey ¿Pero me cago? ¿Qué? ¿Cómo es eso? ¿Doctora qué nivel es? ¿Leyenda? Espérate Dice el Willy No paso por AKXD ¿Qué estoy jugando? Ah Bueno, está bien Me gusta Saca vino La gaseosa Evil Le dice Puedo entrar Soy Guardián 3 ¿Eres Guardián 3? Sí puedes entrar Pero ahorita estoy jugando De 3 Mi rey Overmark Dice Michi Así que tú eras Momo-chan Así que tú fuiste Quien me fregó Mis rankendas Y te quería encontrar Sí, claro Yo fregué Tus rankets Syntaxius Dice Quien era el troll Mariela Pues Mariela Mariela Torres Giorgio Saca el vino Y la gaseo Yo acá tomando Puro yogur ¿No? Y buenas noches Miskins Color Café Kirma Café Kirma No me saludaste Luis Echeverría Mariela Torres Dice Michi ¿Cuántos años Tienes? Tengo 25 Dice Michi Tu gato Me da miedo ¿Mi gato? ¿Por qué? Dice Mariela Está dando Catedra Mariela Está dando Catedra Antonio GG2 Dice 25 Todavía conoce Mi edad Buenas noches Fabricio Espérate Yo te había leído Creo Si voy a Lima ¿Me haces tour? Pues no creo Pero hay tours De verdad Sí Acá en Lima Hay tours Daniel Hola Pero Lima No es un lugar No es un lugar Muy turístico No es más Para venir A trabajar Chambiar Sintaxius Dice Ese troll Está dando Catedra Surgir en la vida Porque hay más oportunidades Que en provincia Pero Estefano 01 Tengo la misma edad ¿Tengo la misma edad? Bueno no Y te voces mucho Obrigado Giorgio Estefano 01 Dice Me llaman Jaja Me llaman ¿Te llaman? ¿Cómo es eso? ¿Es tu nombre de celular? Huele a Cuco Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estoy? Bien Acá Sentadita Jugando Voy ganando 3 datas Perdiendo 1 ¿21? ¿Es tu una jovencita? Yo estoy vieja Yo soy una de gestorio Recién llegué Bienvenido Entonces Ok Dinosa Nima es una shit Huele a loco Huele a loco Bueno hay harto loco También Pero Momochang ¿No es un personaje De anime? Suena a personaje De anime ¿No? Así como Estefano 01 Dice Yo tengo 24 Pero me ponen menos Suele pasar La siguiente ¿Ya? A ver Ronroneo No sé Cómo haces Un ronroneo Ah No me sale Me vergüenza Sintaxius dice Yo tengo 25 Pero dicen que parezco de 40 Parezco de 40 Eso no está nada bueno Mi rey O sí Aunque puede ser bueno Porque deben ver para negocios Mariela Torres dice Si tiene voz de 40 Si tiene voz de 40 Solo estoy triste Porque dijo que Me dene al gato Y los gatos son amor Los gatos son vida Los gatos hay que tenerles paciencia Por acá le hacemos Arara Me llevamos a jugar Quiero llevar mi Invoker Super Recontra Gozo Tu Invoker Super Recontra Gozo Es que estoy buscando De 3 ahorita Mi rey Mi rey Estoy jugando de 3 ahorita ¿Tu voz es más gruesa todavía? Sintaxius dice Ja 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 Es joda Yo tengo un gato egipcio peladito Estefano 01 Dice Pero ya has Overmark Dice Joel Si Fernanda de las Casas Nunca existió Porque llora Joel Signo de pregunta Yarefemel dice Ulobi Michi Dorian B dice Arroba Mariela Torres Cuando vamos a escuchar tu voz Mariela Torres dice Lo enfriamos Michi Al ría que enfriara Mi gato Lo cancelo Lo cancelo Hay que cancelarlo Hay que darle otra oportunidad Hay que darle otra oportunidad Necesitan en el negoci Un paciente Buenas noches Negoci Buenas noches Anthony Alvarado ¿Cuántos años tiene Mariela? 21 Dice Confirmo Yo tengo un gato todo negro Y una gata toda blanca Ay que hermoso Son un yin yang Hola Michi Gota Soy super Alapá Es broma Noma Que cosa es broma Ojalá no me haya tocado Offlaner Porque quiero jugar otro rol ¿Eres un matagato? ¿Eres un matagato? Dorian B dice Arroba Mariela Torres Mándame tu Instagram Para stalkearte Y Arefemel dice Después de esta Golobi Michi Estoy Picao ¿Qué? Imposible Golobi Estoy picao ¿Por qué estás picao? Mi rey ¿Qué rol me tocó? Ah Me tocó la tira Debería ser uno que peche Como el centauro Pero me aburre ser centauro Antes lo jugaba mucho Cuando recién aprendí a Dota Pero igual era una caca Este héroe tampoco me gusta tanto Este me aburre Relaxe El axe es divertido ¿No? No Solo gira Quiero uno que me ¿Cuál es el Instagram de Mariela? ¡No! Pons dice la nueva sensación Ese no quería este Y Mariela Torres Ya ni le piden nada a la Michi Ultrasora ultra Mariela Torres dice No le digas Michi Mariela Torres dice No le digas porfa Estefano01 dice X2 lo de Dorian Vamos a decir que está buena Para hacer ejercicio Estefano01 dice Yo cuando prenda Es que Es que no tengo Pons dice que paso Michi Vamos a poner Kans Estefano01 dice Pero prender en la playa Gozu o no Gozu Prender ¿Qué cosa? Doria me dice Si nunca me hosteas Cuando prendo stream AntonioGG2 dice Pero es fácil averiguar El insta de Mariela Porque con tan solo Ver su perfil De Michi Ahí sale Sus seguidores XD 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 Mis seguidores Son muchos ¿Cómo lo vas a encontrar? Pajerini Pajerini ¿Cómo es eso que es paja? Que está chévere ¿Qué pasa? Ya da la ruina La ruina primero Pons dice Y a Michi Que dice Porque no tienes internet Habla que fue seguro El cable se desconectó Ah, un carro se chocó con el poste Y lo desconectó en el poste AntonioGG2 dice Yo para que quiero el insta de la supuesta flaca Solo dije eso por Doria y Estefano Te están hablando XD, XD, XD Doria B dice Se toto un loquillo para manejar Los voy a silenciar Me llevan el pinche Oye, es un super No, de super ¿Cabra esto? ¿Se juega así? No sé, es que yo no sé de esto Lanza el bate ¿A dónde? Spartan D1 dice Yo ya le encontré en el insta Suave Noma Pons dice Yo quiero una foto personalidad de Michi Nada más con dedicatoria Por cinco fotos de Michi Dedicadas me dan una de Soana ¿Qué carajos? ¿Dónde la consigues? AntonioGG2 dice Micho juega con esta Si saca botas de poder es mejor No voy a hacer caso a nadie Ya chicos ¿Y si me escondes? No tiene para esconderme Te muere mucho su escondida Te muere mucho su escondida Estoy jugando un intro Te muere mucho su escondida que va viva y Estefano01 dice mi sigan me asa HTTPSVW Instagram combader 3 les las partan D1 dice cuando juegas contra Juger necesitas move speed y después cetro al toque con eso ya haces todo con cetro si con eso es bastante me vale verga las voy a volver tranqui boots voy a seguir mi guía me llega al fin DarklockX9 dice Diablo señorita XD tiene para rotar Antonio GG2 dice no te acerques a los árboles para que no te amarre la win Spartan D1 dice las botas moradas sacan olas de poder olas verdes XD con eso aguantas full las botas de poder este mag no me ayuda no me cuida para nada usa sus usa sus estos cuando no debe usarlo DarklockX9 dice FxD está bien pues anda haz tus cosas ay carajo nooo mi Zeus ya fue dice dale a tu tercera así le ño al cu está al ladio tuyo ok espérame un rato voy a hacer un stack Spartan D1 dice cuando tienes botas verdes si te pegan te quitan más velocidad aún teniendo bota es malísima contra Yuger vendela y saca las moradas aún puedes X de las botas de fase uy gracias por darme ese dato no sabía ah carajo la cagué bien si la hizo arregló mi huevada voy a vender mis botas y voy a sacar cuáles las de mana DarklockX9 dice no sabías eso con razón de terca le sacaste jejeje que saco estas ya fue dice primero grido Antonio GG2 dice mejorad rotaciones porque ese soporte es un inútil y saca lento Spartan D1 dice no las demana las botas de fase las botas de fase DarklockX9 dice de fase son las botas que ya va a sacar si voy a sacarme de fase pero me voy a otro lado voy a irme acá es que necesito nivel puta madre no tengo el Inni no Spartan D1 dice esas mismo que tienes marcadas ahorita ahora solo maxea tu es dun y saca cetro ayuda con gangsa con eso la haces chill mariela torres dice pause ya vuelvo michi viste una nave extraterrestre del verano del 2020 y fue lo mejor así que este juego no te sorprende mariela torres dice espera hasta que yo te confirme que yo entre como sigo pausando mariela torres dice pusi si ya fue dice ustedes nq entender kumichi jugándole da ansiedad y se olvida de los skills y temilemas mariela torres dice es que todavía carga el dota mariela torres dice ya entre antonio gg2 dice era para para desarmes tus botas porque las vendiste mejor no les hagas caso a estos tontos que solo te confunden mejor mira videos de players inmortal si así vas aprendiendo y mejoran ya está bien voy a comenzar a ver eso es que no veo mucho no veo mucho por lo mismo de que es lo que le iba a decir pero quiero ver guías ay tenía que hacer eso prefiero que me mate el otro que tengo criterio propio pero ahorita estoy muy triste ya vamos a tener criterio propio aunque estoy perdida la verdad ahorita sobre la itemización estoy bien perdida vamos estoy salto nomás no te creo ya fue dice me fui a ver una peli no pierdas falcon 1 2 3 4 dice hola soy nuevo hola cómo estás daclokix9 dice xd desarmar las botas no sabía que se podía seguir haciendo v no se puede no se puede desarmar las botas de tranquilidad solo las las de mana bota de poder para que farmedes y no para que farmedes no queda de otra bota de poder spartan d1 dice bota cetro maxea tu estun y el ulti con eso ayudas a tu team ppg dice oe michi verte morir es lo de siempre en tu stream quiero algo nuevo antonio pg2 dice suerte en tus rankets mañana trata de prender más temprano para jugar hoy me fui a la cama temprano pipi pipi hoy te fuiste temprano darklockix9 dice aunque si se pueden desarmar michi pero solo tienes unos 10 segundos aprox para desarmarla si no f ya fue dice antes de irme saca medallona si tienes más def darklockix9 dice y por eso dije fxd no voy a hacer caso a nadie ya chicos voy a hacer lo que yo quiera me da igual si parezco bagre ya saludos rodrigo como estás si me dan una razón así como me dieron así un toque que me dijeron no porque el jagger no el jagger no sé te lentea y te quita esa posibilidad pues si le hago caso pero si me has decidido solo eso tengo frío no quiero ya volvió 6 nk daniel dice no hagas caso a estas ratas michi darklockix9 dice no sabía había razones pero si te las daba iba a ser un testamento xd no es necesario voy a hacer daño solamente para poder seguir incapacitando tengo stun y bajo armadura es bastante ese nature sabe mucho spartan d1 dice el cetro está bien porque con eso vas a ayudar a tu team en peleas que es lo que necesitas ahorita si sacas otro el team pequeño ahorita solo vas a retrasar tu cetro y no lo vas a lograr sacar el game ya está entrando a mid game no está con su vaina quería esos débiles porque no tengo ningún otro lado donde poder farmear voy a fracar los creeps nomás a ver saludos juega a tu manera nomás estas botas son muy caras ¿cuál? ¿la que tengo ahorita? si creo que son las más caras ay me salivaron ay puta madre puta madre ven tú o sea los que más se quejan al inicio son muy malos me faltó un item de distancia lente etérea hay un vara también ay mierda ay mierda este otro si está bien complicado si está bien eso es si está bien si está bien la es Muy armado para poderle atarle A ver, Michi arregla el bot Maldito bot de mierda Siempre se malugra esta mierda Y decía, se cayeron otra vez Y dije, bueno, está bien A ver si ya lo arreglé Estaba siguiendo el Natura y dije a Ballyverde Tú no me mates, el Sniper me va a matar Él me ha elegido Puta madre, no, no debí armar al Sniper Que me matara el Vara, no, el Vara tampoco Los dos eran malo Oye, ¿qué? Darklock X9 dice, sigue muerto XD Oye, ¿qué? Darklock X9 dice, y ese acento mexicano bebé Dorian B dice, Michi arroba QEPG Dice que eres rata, lo baneo que procede ¿Añan va a ser algo? ¿Añan va a ser algo? ¡Okay! ¿Añan va a ser algo? Estaba solo Dickelox9 dice, bueno, no me gusta escribir mucho las razones de por qué sac самого Elise fragen Ay, entiendo. Giorgio, si ganas, invito... Ya, dale. Si gano, ¿ya? Si gano, invitas pollito. Es un buen incentivo. Es cierto que tú y Toto lo acosan a Doria. No me está floreando. Darklock X9 dice porque luego se vuelve testamento y termina matando al bot como el Jimmy Neutron que lo mató XD. Y termina matando al bot como el Jimmy Neutron. Y termina matando al bot. Y termina matando al bot. Tu Windows 9 está bajo ataque. ¡Extra! ¡ additionina! ¡Hayу! RafaGoth dice quién fue el burro que te dijo que saques botas Faze. Eso es RafaGoth. Se supone que era el Loveliner. Mande un comentario con más de 120 de IQ y no soporto el estilo Neutrón del bot V. ¿El estilo Neutrón del bot? ¿Cómo que el estilo Neutrón del bot? ¿Quién rompió el bot? ¿Dorian lo rompió? ¿Cómo lo va a romper? No lo quiero. Según esto que me dé agilidad dice. Pecesito dice salud. Gracias. ¿Lo cambió? No cambió? ¿No cambió? Diorian B dice mentira no lo rompí yo pero me da pena banearlo al tipo que lo rompió estaba inspirado. Ay, la asco. RafaGoth dice tus botas de fuerza era... ¿A mí qué chucha me dices? ¿Estás cantando el elpro? Es un juego de villanos porque se tiene que matar entre ustedes. La violencia es el último recurso. Creo que si Daya Logan puedes quedar en un acuerdo con ellos, Michi. QPG dice ya saca a Cetronomas. Vamos a ver en qué termina tu payasada. Florian B dice arroba la revenge. Si no supiera el contexto te hubiera baneado para siempre. Porque si tú dices tu sonrisa es demasiado sensual, OMG. Te voy a cambiar, pendejo. Te voy a cambiar, pendejo. ¡Ah! ¡No! ¡Me va! ¡Me va! ¡No! ¡Me va! ¡No! 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 ¡Me mataron igual! Ya no importa. ¡Me mataron igual! ¡Qué feo! ¡Qué estresante! Siento que en mi escritorio no cabe mi monitor. Espartan D1 dice, tranquila, cuando tengas cetro puedes morir dos veces XD. Me jodafi dice, tu gato hará caer tu TV 4K. Dallokix9 dice, ¿qué más quieres? Bebe uno por 4XD. Nunca lo han votado. O sea, no sé. Ojalá que no. Ojalá que no la voten nunca. Ojalá. ¿Qué dice? Esa... ¿Tenéis eso por 5? Inicio siendo offlaner ya, pero... Ahora no sé qué chucha soy. No tengo rol. No tengo identidad. Dallokix9 dice, por eso eran las botas de poder para farmear rápido el cetro XD. Raphagot dice, saca tu cetro y DP Sangueyasa para que te pare de jumping. Ok. Me jodafi dice, ¿quién está cargando a tus gatos? METE! Lo salvé. Espartan D1 dice, hay que farmear giros para sacar ítems rápido V. ¿Puta que rata? ¿Por qué? Si lo he salvado. Vení off y las auras... Ahorita... Ahorita no soy bench off. Ahorita ¿sabes qué soy? Estoy off. O sea, que yo estoy... Estoy sin nada. ¿Qué auras? ¿Qué auras voy a poner? Me va a vender esta mierda esta también. Ok. Han guardiado ahí a más no poder. Ahora soy como un estilo de support. Ya fue ella. Me jodafi dice, tus gatos están atrás de la TV. Si, ahí le gusta ponerse porque ahí está la... Dari? ¿Tienes que hacer? Es muy difícil. Ah, perdón. No, 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 no. 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 Están por todos lados Puta que espesos son Yo creo que si perdemos chicos No tengo cetro aún UEPG dice por eso lo digo Spartan D1 dice es también las botas XD Que culpa tiene de que la CM sea un bot XD Dark Rock X9 dice como si la bota de fase sirviera de mucho en giros de rango XD Me jodafi dice el peluca soy yo Lo que si me tiene preocupado es Bot Riggs dice saca cetro al menos para cuando muera sea sutil Dark Rock X9 dice pensé que mataron de nuevo al bot XD No, no lo mataron Que raro, pensé que iba a encontrar Waraka No tenían Waraka arriba Y yo juraba que había Wara ahí Yo dije, ah vale, verga Tengo que intentar Acercar UEPG dice va a dar más risa cuando saques cetro y se muera al toque dos veces Rafagot dice farme tu cetro bebita Me jodafi dice pareces estrella porno Bot Riggs dice porque tu marcador está al revés o así de mal juegas Dark Rock X9 dice lo mismo opino colega cetro pelado y se morirá dos veces como creep XD Como creep me voy a morir No puedo evitarlo Mirar el stream nomás calladito y darme pollito a la brasa Dark Rock X9 dice xd Antonio GG2 dice ese ítem neutral que te cayó es mejor para ti o para el Zeus Me jodafi dice veo los pig de tu team y no sé dónde fueron cada uno de ustedes Dorian B dice Michi quieres pollito de pardos Bot Riggs dice lo que su team hace con una mano la Michi lo borra con la otra ¿Cómo que mi team la borra con la otra? Dark Rock X9 dice Michi es su port of xd Es su port of no? Pons dice H griega no hay yape compre más de 800 en comida para dos semanas para el paro de transportes del paro de transportes 3 которым lo cual coloca en esto Ternán 7 ¿Qué no hace? guido Chau Guido Raúl Lo cual es la serie de Cars No te olvidaras de mi cuando vayas a bailar no te olvidaras de mi porque tienes que bailar este pasito porque tienes que bailar este pasito. Skull cazador dice Momochan después del cetro una lente etérea es. Anthony Olivas Q24 dice buenas noches esta es la velada de Michi confirma heraldita atea es para mi tesis. Garyox 9 dice ahora sard saca. Dorian B dice xddddddddddd. Garyox 9 dice la verdad tengo que dar las razones de porque el item que estoy sugiriendo. Te estoy haciendo caso me falta rango. Ponce dice que ya es otro día ahora si se puede manda te mando una quinoa con soya y pan con torreja señorita Momo. Yeeeee. Se ve mucho frío Se me enfrían las manitos Sí, lo sé DarklockX9 dice Si quieres le puedes tirar la primera A un creepy si hay cerca un héroe Le rebotará el stun No, deje eso ahí DarklockX9 dice Pero cuando tengas ArdxD Botrix dice Se te enfría las manos y el cerebro aprece DorianB dice Dame vida y dame aliento Que yo ya perdí el conocimiento Solo quédate un momento Hasta evaporarnos en el viento No hay motivos para decirnos adiós Tan pronto sigo vivo Crémelo mi amor No soy tan tonto si tú quisi... Quieren mal... Ay, no, ya se me logró el bot ¿Por qué solo se me logra con Doria? Voy a arreglarlo Espérenme un ratito Ya, ahora sí De verdad Siempre mira tu TP para escapar Ah, sí Creo que tenía para escapar DorianB dice Primera vez que lo malogro yo ¿Ah, sí? DorianB dice Estaba probando Porque se me logra UEPG dice Vanena Esa loquita de Dorian Espultazador Espultazador Dice El void No te quiere Arroba DorianB BotRix Dice Se me logró Al ver cómo juegas DarklockX9 Dice Dafux El esmayo Y revivio XD Me Sudafi Dice Estoy como loquita Sape Antonio GG2 Dice Dorian Cuando jugamos ¿Por qué dices eso? DorianB Dice Arroba Antonio Dos jugamos Cuando la Michi Quiera jugar Conmigo En su cuenta Leyenda EspartanD1 Dice Ya está ganado Este game Gracias al CetroV Darokix9 Dice Con Sard Puedes stunear A dos giros Si están A cierta distancia Si También quiero hacer eso Hay un vara Arturo2312 Dice Ningún juego Está ganando Con Michi Bot Riggs Dice Leyenda Solo juega Con boosters Porque tienen Sinergia Ah mira Es un cazador Dice Ya que el bot No lo quiere A arroba DorianB Al menos La Michi Si lo querrás Ja 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 Me morí dos veces Tenían razón Arturo2312 Pero propuse Una pelea Con Chotugá Propuse Una pelea Dice Entonces Eso es Un nunca No Dorian XD Darklockix9 Dice Confirmo Lo que dice El colega Arroba Arturo2312 XD Me Dice Si te agarro Te parto En ocho Te dejo El culo Como un bizcocho QEPG Dice Ja 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 Siempre Lo supe Espartan D1 Dice Morir dos veces Para que mate Tu carry Es mi trabajo As Go Tricks Dice Como será Sacar ítems Para no servir Es un cazador Dice Saca tu concha Tu ganó Ja 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 Espérate Con lente Eteria Uff Voy a ser Gozu Vas a ver Dorian B Dice Este Pon Sesta De mod Por las Puras Darklockix9 Dice Bacan El rap Del concha Tu G A V Está bien Iniciaste Claro Qué malos son Son mal hablados Ustedes Arturo 2312 Dice Michi Porque ahora Tienes 56 Viewer Estás usando Box O estás bailando Chico Con suerte Dice Petro Para Fibier 2x1 Mentira Michi Eres una genia Del dot A los armas Para luego Quitarles El godlike Spartan D1 Dice Mira esa huevada Los bots Hablan Como escribió Esa CMV XD Bot Riggs Dice Buen tutorial De ganar Gratis WPG Dice Lente Etera Ahora Dice Asumare Ya no sé Si reír O preocuparme Pons Dice Que paso Manot Jugando Mi partida Apre Porque Michi Es muy Sele Dice Buenas noches Momo Chancalito Coca 27 Hola Calito Es muy cazador Dice S Pons La maltrata A la Michi Le dice Que no Tienes Curvas Que malo Ja 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 Darklock X9 Dice De que Nepalo XD Antonio GG2 Dice Michi Mañana Jugamos Con Dorian Con Tu Cuenta Leye Ya Está bien Calito O de ¿Qué ¿Qué Me dijo eso? Antonio No sé Tengo Miedo Jajaja Mal El otro Team Tiene Cinco Michis Ay Mala Cabeza Yo te cuido Mariela Ya que tienes Mucho nivel Te voy a Ror Dice Arroba Antonio 2 No quiero Jugar Con Ella Con Su Cuenta Leyenda Voy A Bajar Mi MMR No Más Tienes Tienes Dice Samich Lleva El Troll Soporte Del Pokoro XD No demoré Pero lo tengo Listo Tienes Maña Jugando Solo Hay que Tenerle Pasallencia Payas Ciencia Daniel Dice Después De Recomendarle Botas Fase La Crítica Nesta Ratas Spartan D1 Dice Que Gosu S Cambio Con Stun CSM Es que Me faltaba Distancia Era el Lente Eterio Primero Arturo ¿Cómo has estado? Arturo ¿Ah? El otro burro Estuvo bien Está bien Mi itemización Del Lente Eterio Darklock X9 Dice Todo Es parte Del Plan V Spartan D1 Dice Yo fui Pati El Que Le Dijo Que Saque Todo Antonio GG2 Dice Dorian Mañana Jugamod Dice Hola Arroba Dorian Besmash Chico Con Suerte Dice Michi No Les Hagas Caso También Tucetro Para Que Siempre Estés Presente En Las Mechas Es Pul Cazador Dice Michi Yon Disco Loto Para Ese Hur Dorian B Dice Arroba Hola Amigo Hons Dice No Le Recomienden Nada A Michi Ella La Caga Solita No Necesita Ayuda De Nada Chico Con Suerte Dice Tu Héroe Hace Mucho Con Su Aura De Daño Bot Bot Riggs Dice Dice Nadie Te Diga Que Juegas Mal Para Eso Tienes Dos Ojos Para Que Tú Te De Cuenta Lo Mal Que Juegas Dice Michi Tan Humilde Agradeciendo X Y V Rafa Bot Dice Era Que Te Sacaras Sangue Yasa Para Que Aguantes Pue 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 Dice Pero Donde Estas Esos Chupagampis Que Decían Que Saque Cetro Y Ahora Le Dicen Que Saque Cetro Pucta Sin Esa Gente Seríamos Primer Mundo Arturo 2312 Dice Michi Se Saca Cetro Para Estar Presente Pero La Michi No Puede Estar Más De Cinco Minutos Presentes En Este Mundo XD Antonio G2 Dice Ya Practique Días Y Estoy Est Vaya La Alcance A Michi XD Es Un Cazador Dice Confirmo Yavi No Pons A Maltratar A Michi Pipi Pipi Bottrix Dice Hasta La CM Tiene Más Que La Michi Chico Con Suerte Dice Michi Saca Refres Para Que Tu Copia Tenga Otro Ulti Antonio GG2 dice Michi entra a mi perfil para que vea a Dorian que estoy is back Dice arroba hijos el cero o cero cuidado te pega la diabla xd Garro Kicks no le dices que Michi está cubriendo los roles de Papu Subi Genichi dice darle Michi cuantas subs en Lonely para salir contigo Nutella dijo que te chupa el pie cu opinas ¿Nutella dijo que me chupa el pie? Rico peso Pino Dorian B dice arroba Antonio dos Michi no va a querer jugar nunca conmigo con su cuenta leyenda solo juega con boosters con esa cuenta Mi gara inmortal siendo una caca Está bien pero es mi medalla No puedo tepear cuando soy copia Mi copia sigue viva Gofrix dice solo juega con los que tiene sinergia Darklo Kicks 9 dice arroba Dorian Bessie pero con boosters para el team contrario xd Spartan D1 dice 9 tepes para no poder tepir que rico Es por mis muertes carajo no es porque los compres No la maltrata porque le costo comprarla Tesla Show dice Michi hermosa he ganado mis 4 dotas gracias a tu presencia y tu bendición Eso es bueno Gatillo dice oh gu lobby Michi la gente quiere lobby Lobby A ver Saco esto Dorian B dice sinergia jajajajajajajajajajaja Y arefemel dice Michi la gente te pide lobby a gritos Kenichi dice Nutella Dijo en el stream del marita de Sideralte A la próxima que vengas a la casa Te dará Diasepan y ella misma es Dorian B dice XDDDDDDDDDDDDD Dice amigo Arroba Dorian B Podrías darle un rolcito Arroba y José el 0 o 0 Bons dice Sinergia a Luchi le gustan las carreadas Darklock X9 Dice Sinergia pero paz XDD Skill dice Ulobi Gatichu dice Ulobi Michi pero para que no te piques Tú casteas el lobby Michi Oye pero Botricks dice Sinergia boosters Yo sé por qué tienen tantos ítems De estos idiotas se la pasan farmeando Todas las teamfights VB dice ahora ser bozteada Se le dice tener Sinergia a su Michi Con que otro chiste saldrás Antonio GG2 dice Pero no hay problema Arroba Dorian B Ya practique y estoy Isbac solo que ella para invitando a retrasados a veces XDD Mira mira Te apuesto Te apuesto que estos idiotas Tienen Te apuesto que estos idiotas Es que la CM no sé qué cheche está jugando Pero bueno Pero bueno ¿Por qué tiene esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Mariela Torres dice ¿Por qué molestan a Michi y herlados PSMR? Dorian B dice Arroba AntonioG2 Ella piensa que soy retrasado Para ser digno de jugar con su puta leyenda DarklockX9 dice GM con beso XDDDDDDDDDDDDDDDDDDD Kenichi dice Cuando fotos en pareja en tu only Así como Soana González Spartan D1 dice La CM con beso Y gosta a pegar más fuerte AXXD QPG dice AGG Dios mío Esta faltosa todavía Que la bostean Se queja Hasta donde llegara Tu sinvergüencería Michi XDDDDDDDDD Botfrix dice Tiene eso Porque no haces nada Con tu cetro pues AntonioG2 dice Dorian Tu juegas bien No eres retrasado Solo que a veces Fa Solo que a veces ¿Qué? X9 dice Ya lo mato Al bot Ok Y no XD No Si Vivo Skill Dice QLobi Gatillado Dice QLobi Michi La gente Quiere irse A los puños Chico Con suerte Dice Cállate QPG Cállate O te golpearé Lo juro Por mi Chique Te golpearé GND 76 Y Dice QLobi Corazón No sé Si comprar Esto Espartan D1 Dice QLobi Vengan De a 5 RA Corvette 3 Dice Michi Vamos Al concierto De Bad Bunny QPG Dice Ja 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 QLobi Y lo parcho Al chico Con suerte Dori Dice Arroba Chico Con suerte Cuidado Que Arroba QPG Tiene amigos En este chat Nadie Lo va a golpear Darklock X9 Dice Que rico Ese mapa Y eso Que tienen Al Zeus De aliado V Bones Dice Que le vas A mandar Un puñete Por mensaje O que No sé Que sacar Chicos Estoy perdido Que yo no soy Carri ¿Qué? Btw Dice Buenas noches Michi Buenas noches Más me ¿Pokea Que hay un Y no sé No sé V En el No sé Que hay un No sé Adiós Dice saca Lotus y después su Lobby Michi. Bob Riggs dice deliria saca cerebro pero ni con 100 cerebros la haces. Corvettes 3 dice si tengo 2 en oriente. FR4NK18 dice... Dorian B dice creo que voy a hacer llegar mi cuenta NC y ENT y luego le voy a decir a Michi no eres muy baja para jugar conmigo. Es la show dice te gusta sacar la mierda a tus enemigos y aliados también V. Bones dice que tal es sobada de Bowie que recibe a Dorian Beck. Spartan D1 dice pasa tu cuenta Dorian te subo al paso. Chico con suerte dice estas llamas no sabes respetar a las damas. Chico con suerte dice pipit cry. Gatillo Dice estoy viendo que te están faltando el respeto Michi Churov y me quiero dar de puñetes con los que te juzgan. Shhh Seis NK Daniel dice son botantes de castillo que esperas XD. God Riggs dice Makarius juega mejor me parece. Creo que sí. A ver, veamos qué tal sale con el loto. ¿Dos en oriente? ¿Por qué no me hacen caso? A ver, ya falta poquito. ¿O me muero farmeando? Ah, desbloquear. Ya está. No sé, lo cogí. Es un script que no te hacen caso, me representan. Darklock X9 dice, suave la marca del vara y tepeada del Natur XD. Que van y verga feo. Darkrix dice, soy heraldo y critico a Michi, es que yo hago party con gente que no tengo sinergia. No lo puedo vender, qué feo. Darklock X9 dice, rompe ese ítem. Ya está. La pose del terrorista. No. No quiero dar ayuda. Darklock X9 dice, Lotus, se la pones al que va a entrar. Puta, lo agarraron de las orejas a mi Riki. No sé por qué todos están tan desunidos. Vamos a perder, creo. Por más que mi Riki sea gozo. Todos están por su lado. Pons dice, Michi, que pasa en esa partida, va a durar dos horas. Spartan D1 dice, ni el Smurf se jala contra 9 dice. Darklock X9 dice, a la CL esta AFK X9. ¿Puedo ponerme todo menos ítems? No puedo usar mis ítems. ¿Solo puedo tirar mis poderes? Chico, con suerte dice, Michi no es rata. Está usando la estrategia del borracho de Yakichan. Pero en versión Dota los confunde y cuando se confían, Pum les voltea el Dota. ¿Por qué tiene tantos ítems? Sí, este me... Dice, Bombon, te agradan los hombres altos con barba. Darklock X9 dice, la CM está desconectada XD. Pons dice, ya perdieron Michi y por primera vez no es tu culpa. Dorian B dice, Dorian B dice, con suerte para usar la técnica del Drunken Master primero tiene que estar borracha, sino no tiene sentido lo que dijiste. Darklock X9 dice, hace rato está desconectada XD. No me voy a dar cuenta. Dice, la técnica del borracho de Yakichan es XD. Chico, con suerte dice, arroba Dorian B, por eso dije versión Dota. Versión Dotera. Darklock X9 dice, desde que mataron al Ricky en mid XD. Chico, con suerte dice, arroba Dorian B, en la versión de Dota no tienes que estar borracho. Toma, Aria, chicos, disco, ahora voy a sacar. Bob Fricks dice, su borrachera es que es manca-ass. Spartan D1 dice, ese Rikitaku se carrea solo el Dota XD. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Dorian B dice, arroba chico con suerte en cualquier versión tienes que estar borracho para usar la técnica del Drunken Mater en Dota en fútbol en ajedrez o en lo que sea. Spulcazador dice cómo se vacilan de la Michisora jajaja DarklockX9 dice Aka un cetro verde ayudaría bastante BotRix dice es verdad que han creado una medalla por debajo de heraldo solo para Michi SpartanD1 dice cómo la CM un cetro verde con la de sopa pegar más duro Chico con suerte dice ArrobaDorianB en Dota esta técnica consiste en fingir estar borracho para confundir al enemigo Pons dice Oe no puedes poner el logo del yape más chiquito no puedo donarte ni mi atención Spulcazador dice la medalla a nivel Michi es cuando se tienen menos de cero de MMR confirma jajaja ¿Qué pasa que es comida? Entonces que viene agua ha venido a quejarse de algo DarklockX9 dice lastima que hace rato están jugando 3 vs 5 x de Sí pues no sé por qué el team es muy este... ¿Cómo se dice? Voy a tenerme que vaivackear Kenichi dice Michi quiero dar a Nala mi enamorada pero no quiere algún consejo para que no le duela DorianB dice ArrobaChico con suerte estás diciendo que Michi confunde al enemigo todo el tiempo eso suena interesante VotRix dice abrazar el gato para no llorar por su macete VotRix dice el team no tienes inercia dices Pons dice Oe te mande un pan con quinoa Spartan de uno dice dile a lo de que cuando quiera ya puede empezar a jugar Gatichu dice Urobi Michi O sea esto ya es chimba la verdad Puta esta la han perdido porque... Esta la han perdido por dos retrasados Esto se ha perdido por dos retrasados Esos dos retrasados juegan mejor que yo Se armaban más rápido que yo ¿Y saben cuál fue su mayor error? No jugar en equipo O sea en serio ¿En serio hasta cuándo pinches loteros van a ser tan botados en ese sentido? O sea la cagada literal la cagada muchachos ¿Cómo van a ser así? Son la cagada Es que en serio o sea yo puedo ser manca ya pero al menos tengo mentalidad de jugar en equipo Lo sé silencio pero llegas al pincho ya La verdad que sí o sea por más de que sea el tema de que yo sea manca que yo sea una mierda y lo que sea que no sepa itemizarme Al menos yo tengo la mentalidad de jugar en equipo Pero estos men's han estado farmeando en jungla todo el tiempo No han querido jugar Hemos estado jugando 3 vs 5 todo el tiempo Al inicio ganábamos pero luego ya era muy late y no se podía Entonces de verdad es una caca eso Me diga el pincho Bueno y en fin Está bien Michi eres gozo Yo soy mala jugando pero al menos tengo la mentalidad de jugar en equipo Eso es diferente al hecho de botarse, irse jungla, estar como autista y estar farmeando Esculcazador dice los silenci porque me llegan al pin xd jajaja Rebol dice su lobby Chico con suerte dice 104.299.254 Pons dice o arregla a tu bot Dona me dice tranqui michita cuando sea digno de jugar con tu cuenta leyenda vamos a ganar juntos Joel123456 dice bota a los que te hicieron perder y su lobby Es que no lo conozco Es que dice lobby Spartan D1 dice y eso que sacaste tu cetro rápido minuto 30 vvvvv DarklockX9 dice tranqui michi eso que te paso a mi a cada rato me pasa en mis partidas 9 de 10 xd Es que ese es el tema UFG dice que bonito tu cetro pelado michi sacao en todos tus dotas eres mil veces rata AntonioGG2 dice michi ahora si mira mi perfil xd Pons dice michi te mande un pan con camote y ni me las gracias ni nada miércoles Sintaxius dice mira ojana a la próxima me dejes jugar contigo pa que veas que juego decente Por cada pan con camote ojo Genichi dice michi te gusta la sopa de pollo DarklockX9 dice ah por cierto ese odeme recuerda a tu shaker de la battle cap xd NILT dice bueno me jaira incognito para leer la biblia y a dormir adios michi Chico con suerte dice el cetro es buen y teme en cualquier partida Es como tener dos giros Yarefemel dice aquí si nos vamos a los puños Luigi dice cari no acepta ser aldito cute Ay chicos son la cagada DarklockX9 dice mejor dicho al estefano xd Gatiyu dice aquí nos agarramos del cabello SpartanD1 dice aquí todavía no entienden para que sirven las passeboots y el cetro pelado agg Dice aflacando dormir que después te quejas porque te llega mucho el internet Como que me llega mucho Esculcazador dice se van a sacar los ojos michi y sorajajaja Pons dice oemichi me estabas diciendo algo y después arrugaste ¿Qué? Ah si que te ganaste una Una levantada de lompa Jajaja 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 Espulpipipipipi A ver muy bien Jajaja Quine 비� Jajaja 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 Dari? Ahora tienes suerte Dice, bueno, gente, que empiece el show y respectivo baje de pepas Antonio GG2 Dice, mi perfil de Dota XD, XD, XD Tengo miedo Y ahora sí ¡Hola, Marlon! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esculcazador, dice, todos los que se sintieron ofendidos, vengan por mí acá los desvendos, soy la Lina XD Puta, varias son la cagada, chicos Ojalá fuera Ojalá supiera jugar con Lina Dice, arroba AntonioG2 Espera, te doy el rol de ignorado Chico con suerte Dice, porque me cambio el nick a un chico diferente cada dos meses Bot Riggs Dice, todos sabemos que perdió porque no había sinergia Pons dice, Michi, que voy a tener que dejarme, voy a meter a una maestría y no voy a tener tiempo para nada ¿En serio? Dice, ok, todos a la Lina que se cree para Dora XD Kenichi dice, Michi con ese peinado me vengo en tus anteojos Con bajante de Monteriore Spatant D1 dice, soy la Lina voy a sacar de esos silver HMKB y BKB Le pondearon a Kenichi ¿Qué ha hecho? ¿Ha bloqueado? ¿Ha guardiado? ¿Qué habrá hecho? Se fue el... Ah, verdad, estúpidamente me olvido tapar el mapa Pons dice que Nichi va enado por 5 años Spartan D1 dice Amo Flame, así es ahora QEBG dice muy tarde creas lobby, ya estoy en mi camita Joel matamichis Bot Riggs dice ¿Alguna vez vieron a alguien más bajo que Michi? Yo no ¿Cuántos mides entonces? A ver esto Skull Cazador dice, soy la Lina nadie me va a parar, solo vengan por mi serán mi courier, ustedes son 5 bots contra mi jajaja Darklockix9 dice Aeanomachistoso xd DorianB dice arroba antoniog2b bienvenido al club en de los ignorados Oye, sus picks están difíciles O sea, nosotros tenemos fácil la línea ¿Van a feriar? Espartan D1 Espartan D1 dice la verdad yo soy el techis vengan los 5 mid esto lo hago pa' divertirme Darklockix9 dice arroba DorianB y eso que no han probado el nivel de ignorados que hay en el face xd jajaja que malo ah, si lo leo tienes que enseñarme la tabla del 5 si leí, me dijeron cosas tristes AntonioGG2 dice arroba DorianB espero que dejes de ignorarme DorianPipi y mañana quiero jugar contigo Dorian Pons dice Michi y en el Facebook no la dice nada DorianB dice arroba Darklockix9 pobrecitos los del face tranquilos todos los del azulito los quiero a todos QEPG dice a esos misios de Facebook ignoralos no más Esculcajador dice arroba DorianB confirma que el nivel de ignorado del face es nivel inmortal jajaja 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 Cómo estás? me siento sola dice Catorrot Cómo estás? no son ignorados están calladitos mirando porque ellos ellos son como... spartan D1 dice y si kill de Momo-chan tan bajos aún DorianB dice el nivel de ignorados del face es un poquito menos del nivel de ignorado que tengo yo ¿Qué? ¿Cómo que no te hago caso para nada? Te estoy haciendo caso, Pons. ¿Pero por qué? ¿Por qué se va al mismo sitio? Es lo más raro del mundo. Es que no entiendo qué está haciendo. Es pulcazador, dice Michi. Confirma cómo hago para tener el nivel ignorado e inmortal. Me voy al azulito. Pues sí. Es pulcazador 1, dice Antimage, pos 4, currículo, oro, CSM. Darklock X9 dice todo porque Michi apagó el stream en el azul y a la fuerza al verde tuve que venir, XD. Es que era por el copyright. Era por el copyright, chicos. No era por otra cosa. Vox Riggs dice cómo será de baja la Michi y que K otro equipo saca a M4. Darklock X9 dice entiendo y por cierto buenazo ese stream XD. QBG dice Dorian hablando de roles quítame este polme 1 que diga domador de Michis. Pons dice ya veré y le dejo de dar panes con camote y va a saber que ni caso me va a hacer. Antonio GG2 dice Dorian mira mi perfil de Dota Michi y no lo verá XD. JXLM le dice Michi que linda estás. Saludos. Saludos. ¿Cómo estás? Gracias. Dorian B dice no puedo crear roles, solo quitar o asignar. ¿No puedes quitarlos? Yo pensé que sí podías. ¿No puedes quitarlos? Sí. Camarón le dio clic. Obermark dice Michi puedes mostrar la lengua un momento por favor. Spartan D1 dice yo quiero mi rol que diga 1 vs 9. Uy ya se metieron. Darglock X9 dice Yara mi 10 is dead. Yara. Oye el otro equipo está dormido o quiso darme victoria porque he perdido mucho. Es lo que no entiendo. Esculcazador dice arroba Dorian B confirma que las Michisoras solo hace caso a los nuevos. Los antiguos ya tienen su rol de ignorados XD. Spartan D1 dice B demasiado nivel en direct creo que son dos viejitos. Hola Julio gratitud. ¿Cómo estás? Gratitud. Qué gozo. Tú llévatelo yo estoy yo. Tú llévatelo yo estoy yo. Pons dice estuve en el chat de la payasita y Tama de Ali y me falta dedos para banear mierda que tales faltosos. Bot Riggs dice al menos para que sientas que ganas algo seguro. Que te dieron, te dieron mod. UBG dice en ese lobby se nota que más de uno está borracho jugando. Sí, creo que están borrachos. Están jugando muy mal. Ay, me olvidé. Era el impacto solar, no era eso. Menos Pons. Pons dice lo que pasa es que están jugando todos al nivel de la Michi para que se eyenta bien. Pons dice Michi y Shazzy no necesita estar borracha para jugar mal. Skull Cazador dice toda es una estrategia para que Michi los provoque y luego se viene el show de la Voltis. Ja, ja, ja. No, ya bueno, no, Dios. Ya ganamos, muchachos. Los otros están muy ebrios, no sé. O no sé, pero está... Está muy raro. Skull Cazador dice arroba Dorian B agrega y ma al club de los ignorados XD. Pons dice Dorian está en modo emo otra vez Michi no lo ignores PES. DORIAN B dice arroba Skull Cazador con mucho gusto. Tengo ganas de comer torta. Bajando la marihuana del otro team. No sé en qué están, la verdad. Soy de Perú y ma, ¿verdad? Ya tengo una amiga que se llama Alessandra, gracias. Tamaño de monitor, dice soy el esclavo ahorita. Fuego en serio. Tamaño de monitor, no es 22 pulgadas. 32, 27, no sé, algo así. Pero siento que es muy grande. Quiero cambiarlo de sitio, pero no puedo porque tengo acá mi CPU. Y si pierdo, pues pierdo y voy a sacar Rappier. ¿Dónde está? No sale el neutralismo de eso. Ah, acá está. Listo. Eso va a ser todo lo que voy a sacar yo. Darklock X9 dice es agente del lobby, dice ya XD. Skull Cazador dice voy a llorar mi primer rol en el stream de la Michisora. Porque están como ignorados. Bons dice Mademichi me sacaron del club exclusivo. De los ignorados solo porque Michi lee mis comentarios. Breakfasto dice buenas madrugadas, Michi ya volví. Spartan D1 dice yo también quiero mi rol, pero que diga 1 vs 9. Bueno, se murió. Imagínate que tuviera el Rappier. Creo que mejor no lo saco. Creo que lo voy a joder mucho. Yo también quiero mi rol, pero que diga 1 vs 9. 1 vs 9. Voy a ver qué otro rol crear que sea chévere. Todavía no sé qué rol más crear. Dorian B dice para crear nuevos roles se lo tienen que pedir a ella. Yo solo puedo asignar o quitar roles. Sí, sí, sí. Darklock X9 dice si lo sacas Michi pero pal otro dot a llegar y a V. QPG dice pero en trovo no ignora a nadie. Está obligada a escuchar esta esclava. Skull Cazador dice el rol de los ignorados es más gozu. Voy a agregar, voy a ponerle rol a los que son gozu jugando. A los que tengo buena sinergia. Pero qué nombre le podría poner. ¿Ya valiste? Dorian B del CPP? ¿Cómo es eso? Yo soy la que está en drogas creo porque estoy jugando bien mal. No, tú eres el preferido. Estuve viendo mi perfil hace dos meses, cumplo un año sincuro. ¡A la madre! Un año, es bastante. ¿Qué? Un cazador dice entonces perderé mi rol de ignorado Michi. Pucha paso, me quedo con mi rol XD. Ya voy a jugar bonito y a la persona que me quito el guante. Dorian B dice arroba y os valí bienvenido a los CPP de Michi. A los CPP de Michi. No, tiene que llamarse diferente. Como los boosters o algo así. Los boost. Los boostiangos. Los boostiangos. Hola, Jordi. Hola, Jordi. Hola, Jordi. Yo creo que sí perdemos. ¿Eres mi CPP? CPP. Entonces, Yasvani, eres mi CPP. Oye, sí, ¿no? Pero no CPP. Suena muy mal, ¿no? O suena bien. No sé. ¿A ustedes les gusta que les digan CPP? No, lo siento. No. Vamos a valer verga si no comienzo a morir las pilas. Dorian B dice, no lo sé, tú creaste esos roles. Fue PG dice, yo no pedí ser C. Ah, es que... Pero te puse eso. ¿Qué? ¿Morís? Skull Cazador dice, mi chisora que te dije ahora se viene el show de la Voltis. Ya extrañaba eso en tus partidas X-D. Darklock X9 dice, rol de los anti-ateos X-D. Ya fue, dice, volví ganaste con la vengue. Spartan D1 dice, de eso con botas de mana me gusta. Batfrosh31 dice, hola a mi diosa Darlene, ¿cómo estás? Se va a jugar mucho. Uff, sí lo me llegó a matar. Sí lo me llegó a matar y me mató. Batfrosh31 dice, Darlene, ¿me puedes bendecir para mi R-Lather Dioda? Te bendigo, Espíritu Santo. Hola, ya acabo. Soy Navaquia, amiga. Bienvenido. QBG dice, finalmente soy libre. Ahora quiero ver qué dirá ese Chupagampis del Willy. Finalmente soy libre. ¿Cómo eres libre? Sí puedes sacarlo entonces, Darlene. Sí se los puedes retirar. Como los medios de comunicación y las redes sociales, ¿cómo manipulan...? Ay, no, no salió. Crecí iba a avanzar. Yo también opino a eso, Jordi. Pero... Pero bueno. Darlene dice, Darlene dice, con mucho gusto. LQR Reven dice, regrese, Michi chichona, ya sabes qué hacer. ¿Qué? Mandarte la muerte. Darlene dice, como saliste con la vengue. Perdí. Darlene dice, A no, pero lo acaba de bendecir, no es ignorado. Sí. Darlene dice, 3. 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 Yes. Ay. Darlene dice, los ignorados somos a los que nunca nos responde. Nunca les respondo. Qué exagerado. Siempre les respondo aunque sea un momento. ¡Qué exageroso! Ya fue, dice, a Cele e Invy para escapar de la TF. Sí, luego le hago. ¿Lo mató? Pons dice Michi, me solidarizo con Dorian por temporadas, es tu mejor amigo casi hermano y al segundo siguiente lo tratas como entenado. ¡Qué, eso no es verdad! Willy, ¿cómo estás? Era una alarma, mi alarma es la ignorada. QPG dice a jejeje el Willy puta que asco. Dorian B dice Willy Mariela te quería meter Gumpio y no estabas. Sí. ¡Sí! Skull Cazador dice arroba Pons confirmo si lo maltrata a veces xd. El Willy dice arroba Dorian B que suerte que no estaba V. ¿Qué es este ítem? ¿No? ¿Lo necesita? Dorian B dice arroba el Willy te perdiste la pelea de telenovela entre Mariela y Estefano fue muy chistoso. No es cierto. Oye, sí, ¿no? Se pelearon bastante. Siempre se pelearon un montón. Pons dice arroba el Willy que pasa amigo Mariela a punto de citarle el protagonismo a Michi. El Willy dice xd ya me imagino luego lo buscaré. Skull Cazador dice si arroba el Willy si le dijo que se metiera el dedo a no le entra el sol xd. Ya llegarán épocas de lluvia. Lluvia, 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 lluvia. ¿Eso es real? ¿Qué tal? Está, Mariela no tengo e-wool. Si tuviera e-wool lo pudiera haber levantado. Creo que vamos a sacar e-wool. El Willy dice Pero ganaron o perdieron Esos dotas de Mariela y Stefano Ah, pero ganamos uno Balfrost 31 dice Serio, es real, si quieres lo calibras tú ¿Calibrar qué? ¿De qué hablamos? Me olvidé Esculcazador dice Arroba Balfrost 31 Creo que ya tiene el rol de ignorado amigo Vente pa' nuestro Team XD Dark Rock X9 dice Sin comentario El último Dota con Stefano XD Uy, sí, el último Dota estuvo malísimo Pons dice Mariela y Stefano se mecan Pero al final van a terminar juntos ¿Te imaginas? Es la novela, ¿no? Doryan B dice Puedo decir que ganaron experiencia Y después Michi saco Cetro con la Benje Y arroba QEPGL Dijo que es rata y paso de todo MisterBlack128 dice Hola, me dijeron que en este canal dan misa El Willy dice Arroba Pons XD Fácil y sí Breakfasto dice Cómo hago para unirme al club de los ignorados Es imposible que te ignore Breakfasto Un nombre muy gracioso Deja porque tenía ranket de 5 ranket Para que me lo disquis Skull Cazador dice Mi chisora entre el odio al amor Solo hay un paso XD Eso dicen, ¿no? Confirmo Ah, está jugando con hoja sombría Qué marica eres Concha tu madre Breakfasto Es culcazador dice Arroba breakfasto Solo dile al dios del olimpo Arroba Dorian B Que te agregue al club de los ignorados XD Balfrost31 dice Cuánto compras para que calibres mis medal Cuánto cobro Cuánto compro Dorian B dice Es tu último Dotita Michita ¿Por qué? Porque ya tengo sueño Quiero arreglar mi horario de sueño Aunque sea me quiero acostar a la 1 Son las 2, 6 y 6 Quiero acostarme a la 1 Darklock X9 dice Bueno gente Empezó el show La Voltis XD Balfrost31 dice Cuánto cobras M4 Tuzai dice Hola mi gatita Miau Miau Oye Creo que sí podemos Ponce dice Ya Dorian Salte del grupo de ignorados Te respondió en una Ay no ¿Por qué lo...? Ja 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 Ya bueno Es culcazador dice Arroba Balfrost31 Michisora Es desbontín No bostín Desbosting Yo soy desbosting Te la bajo más No sé qué me prestó Una vez un medalladita Indy se la bajé Cuando cobras para mi cabilla De medalas Por favor Darklock X9 dice Dormirse temprano Y se amanece Luego viendo Dictox XD Tengo que dormir Temprano Chicos No puedo vivir así Dorian B Dice Arroba Ponce Respondió Porque no se dio cuenta Del nombre A veces pasa Pero cuando se da cuenta Que soy yo El que escribe Me ignora ¿Qué? Eso no es cierto Backfrost31 Dice La vida es solo una La vida es una Así que vive la No es que te herida Ponce dice Te respondió Por segunda vez Dorian Ya salte No más Es puncazador Dice Arroba Ponce Confirmo A veces me responde Pero luego se da cuenta Quien escribe Y comienza La ignoración XD ¿Qué cosas Esas cuentas Dice La noche Es joven Michi Es sin miedo Al éxito El Willy Dice XD Si a los mods Nos ignora Peor a los simples Mortales Ubi Spartan D1 Dice Ya volví Viendo mi pizza Gente Ya salió Esa Divine Ay que rico Bien A tu casa Ponce Dice A mi Me responde En el IG Cada 4 horas Bafrosk 31 Dice Bueno Michi Ya me voy A mi casa Declaro Que daría La boda Por ti Dorian Dice Arroba El Willy Quieres Entrar Al club De los Ignorados Dark Lopix 9 Dice Ya regalo La Divine Un V Spartan D1 Dice Yo vivo En la ciudad Que nunca Duerme V Soko Dice Hola Michisita Volví Como lo Dice Aquella vez Como Estás Oye Nos llevamos El Roshan O no El Willy Dice Arroba Dorian V Me estás Tentando V Uy Casi se soca La mierda Amiga Vamos a Perdir Uy No El que juega Techis Va a ser Burlado Los dos juegan Techis Dark Dark X9 Dice Yata Bolsa S Dota Parece El Haskar No Es Counter De Esos Cores XD El Haskar Borracho Dice Hola Mi Vida Hola ¿Cómo Estás Borracho? Bueno Aparte de Borracho Skull Cazador Dice Arroba Ponce Imaginate Si los Moods Y Subs Son Ignorados Que Pertensen Al Olimpo Peor A Los Que Somos De La Plebe Como Yo XD De La Plebe Yos Van Yos Bueno Michota Yo Me Voy A Hacer La Mi Misión Aquí Me Rey Descansa Descansa Yos Vani Borracho Dice Jugamos O Nada Espartan D1 Dice El Waskar Es Councer De Todos Menos Del Esclavo X D D D D D Ponce Dice Michi Voy A Entrar A Tu Only Pero No Tenías Que Visar Michi Ya Me Dio Sueño Ese Chupa Gump Is Del Willy Borracho Dice Como Último Dorian Dice Quien Ese El Waskar Borracho Dice O E Que Espartan D1 Dice Yo Soy El Waskar Estoy Subiendo Peppa No Puedo Voy Pier Torre No Tengo R R R Rápides Rápides Dorian B Dice S Waskar Va a hacer El Dota Dicen El Waskar S Me gusta Cuando Michi Ratea Me gusta cuando Michi rotea con la lina. BKB... El build tenía para usar mi... Me puede saludar. Espartan D1 dice suerte que el Huascar está jugando en serio. Gagro Kicks 9 dice BKB Shiba pero ya se acaba el Dota XD. Borrachu dice solo saludo una vez al día. Giori a Peri se lo acaban de borrar al Huascar que fue. Giori! Giori! Oh yeah! Swear it. Swear it. Swear it. Swear it. On it. Oh yeah! I'm not ready. Yes! Ah, soy imbi, carajo. Ah, mandarle sus copias. Que maricas, oita. Borrachu dice, seis gatos tanto. Dorian B dice, ese huascar se muere muy rápido. ¿Tú crees? Ah, qué asco. Puta, son tan bajos como yo. Bienvenidos al club. Menos el techo. Darklockix9 dice, ya PNDJ os hagan sus respetivos shows. Dorian B dice, corre, Jores, corre. Spartan D1 dice, Momo Chan vs9. Imposible ganar esto a 6. Ya fue ella. Breakfasto dice, me cayó el cel en la cara. Me cayó el cel en la cara. Borrachu dice, a la firme, creo que tiene que entrar uno talentoso como yo. M4 Tuzai dice, mi gatita linda, te quiero mucho, WVcito. El tío Lobo dice, hasta mañana Michi y Sora. Bons dice, Michi, nos vamos despidiendo una saltadita antes que te vayas, ¿ves? Saltadita. El tío Lobo donó a Lixir. No puedo, chicos. Ya esté bendido. Gracias, Romir. Ale, Michi, ¿qué opinas cuando hacemos el tren del techo de Calamina? El tren del techo de Calamina, no sé. Dorian B dice, eso parece un calambre. Ha aprendido a jugar mucho el chico. Hola, saludos, gente. Spartan D1 dice, deja ver los ítems del Huascarmi. ¿Van a hacer algo? Acá, Juscar, Juscar. Como que hay alguien acá, ¿no? Darklock X9 dice, es en armadura el Huascar XD. Dorian B dice, ¿quién es el chico feo el Huascar? Breakfasto dice, ya me voy Michi, pero no sin antes dejarte mi mana. Spuntazador dice, se vino el show de la Volt y ya me lo suponía XD. No, no, no. Puta madre, no le hago nada. Borrachu dice, curran, ¿qué dejas? Spartan D1 dice, el Huascar está jugando con mordiga en pasivo. La cagada de mí. El Huscar si era muy bajito. Mañana entro a jugar contigo, bebé Ya me cansé de verte perder Oscar no es tan fácil, bebé Oscar es difícil Espartan de uno dice para eso Piqueo mi huascarmichi Espartan de tú no fuiste el bus Borracho dice es recontra fácil No es fácil borracho, es difícil Yo no puedo al menos Borracho dice solo no tienes que ser bruto ¿Quién es? Solo una muchachos Voy a descansar Yarefemel dice Ulobi michi me picao ¿Te has picado? Pícate pues Se han picado por escoger huevadas Éramos tensos porque así Borracho dice que media de ranker eres Dorian B dice buenas noches Mi querido club de ignorados Dacro Kicks 9 dice Bueno te cuidas bebé Ya chicos voy a descansar Pulse dice michi que pasa ayer No entraste y dormiste temprano Borracho dice agrega pa jugar mañana con fe Ok chicos chao descanse Chao chao cuídense Los veo mañana Spartan D1 dice Ya me vas a dar mi rol de 1 vs 9 Si 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 Corazoncito Dorian B dice Ayer Toto se chocó contra el poste pez Te veo más agarrado Chao chicos cuídense Bye bye